Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este seminario sobre las implicaciones de la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales. Contamos para ello con Ángeles Blanco, responsable de Derechos y Asesoría Jurídica en Confederación Aspace, graduada en Derecho en Administración y Dirección de Empresas y licenciada en Periodismo. Hola Ángeles, buenas tardes, cuando quieras. Pues buenas tardes, muchas gracias Sonsoles, muchas gracias a Sonsoles Rodríguez, también a Silvia Prieto, que las dos hacen posible que este seminario salga adelante. Como bien ha dicho Sonsoles, hoy nos vamos a centrar en analizar en qué consiste la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales y cuáles son sus implicaciones prácticas. La reforma del sistema de incapacitaciones judiciales es de gran calado y afecta por ello a muchas normas de nuestro ordenamiento jurídico, de tal manera que a lo largo del seminario no solo vamos a ver qué modalidades de protección personal y patrimonial se reflejan en esta reforma, en este cambio del sistema de incapacitaciones judiciales, sino también pues qué implicaciones tiene en el resto de cuestiones, tales como a la hora de, por ejemplo, producirse un divorcio entre progenitores de una persona incapacitada judicialmente, a la hora de elaborar un testamento, en un patrimonio protegido, también a la hora de acceder a la justicia, entre otras muchas cuestiones, ¿vale? Lo iremos viendo poco a poco. Este seminario da conclusión al primer ciclo de derechos en parálisis cerebral y es así porque, tal y como hemos ido avanzando en el resto de seminarios formativos, el patrimonio protegido y la elaboración de testamentos, muchas veces son dos figuras a las que tenemos que recurrir de forma conjunta, pues por dadas sus, por un lado, o bien porque queramos proteger a la persona con parálisis cerebral y evitar pues un incremento del copago en los servicios de atención a la parálisis cerebral o bien porque a nivel de beneficios fiscales, pues nos interesa hacer una combinación de ambas figuras. Y dentro de este ciclo y como elemento que aúna a la protección patrimonial y que se refiere también a la persona, está lo referente a el sistema de incapacitaciones judiciales, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta muchas cuestiones específicas, ya no solo de la discapacidad, sino de la incapacitación judicial. Y para ello, pues que van a tener su reflejo tanto el patrimonio protegido como los testamentos. Iréis viendo que hago referencia a los seminarios anteriores en diferentes puntos de esta formación, ¿vale? Bueno, pues antes de comenzar quisiera nuevamente hacer algunas menciones de índole técnica. En el chat se van a compartir documentación tanto relativa a esta formación como a las dos formaciones previas sobre patrimonio protegido y elaboración de testamentos, ¿vale? En el chat, pues es una herramienta para que compartamos esa información que os hacemos llegar desde Confederación a Espaces y también para que lancéis vuestras reflexiones y os animamos al debate, un debate constructivo. Por su parte, la participación, creemos conveniente que se haga de forma en que las personas participantes podáis entrar directamente a través de micrófono. Para ello, ¿cómo? Pues o bien dais al botón levantar la mano o bien escribís vuestra pregunta a través del canal Preguntas y Respuestas, ¿vale? La participación directa dentro del seminario, dentro de la formación, tendrá lugar por orden, ¿vale? Aclaro en este sentido, que si hay alguien que no tiene micro o no quiere participar de esta manera lo indique a la hora de formular la pregunta en el canal de Preguntas y Respuestas y ya está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si muchos de vosotros y vosotras ya habéis participado en los dos seminarios anteriores sabéis que vamos a ir haciéndolo por orden, ¿vale? Por orden de presentación, de tal manera que os ruego que, pues en la medida de lo posible, vinculéis las preguntas a lo que se vaya exponiendo, ¿vale? Y habrá cuatro turnos de preguntas que os iré anunciando, ¿vale? Pues dicho todo esto, ahora sí, damos comienzo a lo que es la formación. Que justo se me había ido el PowerPoint. Vale. Bueno, como os decía, esta reforma del sistema de incapacitaciones judiciales tiene un calado bastante importante. No solo porque a través de la misma se va a tratar de facilitar en la medida de lo posible que las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines tomen sus decisiones y, por tanto, se articulan otras modalidades de protección personal y patrimonial, sino también porque tiene otras implicaciones, pues a la hora de todas esas cuestiones que he mencionado antes, ¿vale? Para que podamos verdaderamente entender del todo en qué consiste la reforma, creo conveniente explicaros lo que hay hasta la fecha, ¿vale? Cómo es el sistema de incapacitaciones judiciales a día de hoy en España. La reforma todavía está en proceso de tramitación y una vez esté aprobada entrará en vigor a los tres meses. O sea, eso lo quiero dejar claro. Que lo que vamos a explicar en este antes, que es lo que hay a día de hoy vigente, todavía tiene un recorrido, ¿vale? Pendiente hasta que no se apruebe la reforma y hasta que no pasen esos tres meses de publicación en el Boletín Oficial del Estado, todo lo que vamos a ver en relación en sí a la reformulación normativa, pues no entrará en vigor, ¿vale? ¿Qué había antes? ¿Qué hay a día de hoy? Bueno, pues tenemos que diferenciar entre minoría de edad y mayoría de edad, ¿vale? Claro, cuando hablamos de protección personal y protección patrimonial en minoría de edad, generalmente, pues por carácter natural, eso le corresponde a quien ejerce la patria potestad, es decir, ambos progenitores. ¿Cuándo se puede dar la necesidad de recurso a otro tipo de figuras? Pues bueno, esta necesidad de recurso a otro tipo de figuras jurídicas sucederá en situaciones de mal desempeño de la patria potestad, sucederá en situaciones de desamparo social y ahí sí es cuando entran a relucir estas dos figuras jurídicas que tenemos aquí. Hasta la fecha, y con la reforma esto no tiene demasiados cambios sustantivos, existe la tutela y la guarda de derechos. Vamos a diferenciarlas. La tutela es, bueno, pues la persona generalmente que es menor de edad, se entiende a nivel legal que poco a poco, según va desarrollándose y va alcanzando capacidad madurativa, pues va pudiendo ejercer derechos. Pero claro, ese ejercicio de derechos con carácter general no va a tener lugar plenamente hasta los 18 años. Si es verdad que en algunos derechos, sobre todo los derechos fundamentales de la personalidad, a la que haremos especial referencia en mayoría de edad, pues se establece legislativamente que algunos de ellos sí que los pueden ejercer las personas aunque sean menores de edad. Por ejemplo, el tema de la intimidad y con ello la sexualidad, pues hablamos, depende de qué punto de la intimidad, a partir de 14 años, si es ejercido sexualidad a partir de los 16, privacidad y todo lo que tiene que ver con la protección de datos, pues por el reglamento de la Unión Europea que da causa a la reforma de la ley de protección de datos actual que tenemos es a partir también en algunos puntos de los 14 años, en otros derechos es a partir de los 16 y con plenitud en los 18, como digo. Vale, en todo lo demás que no son en estos derechos o incluso de forma transitoria en todos estos que he mencionado, hay un ejercicio por parte de una tercera persona. Si se necesita formalizar este ejercicio que de forma natural ejercen el padre y la madre, padre, padre, madre, madre, pues se hace a través de la tutela, ¿vale? Tutela de menores y entonces ahí entrarían a hacer ese ejercicio de actos personales y actos patrimoniales una tercera persona. Esa tercera persona, para ver el nombramiento, lo vamos a ver luego, cuál es el orden de prelación, pero en menores se tiende a favorecer mucho que sea alguien del círculo familiar que esté en contacto con ese menor. Veíamos que eran casos en que generalmente esto se va a producir con eso, cuando hay un desamparo, cuando hay un mal desempeño de la patria potestad y el menor pues está en una situación vulnerable, ¿vale? Y luego, aparte de esta tutela, hay otra figura, la guarda de hecho. Vale, la guarda de hecho nos vamos a referir bastante a lo largo de la formación de hoy, porque con la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales vamos a ver que se refuerza bastante la figura de la guarda de hecho. ¿En qué consiste esto? Pues yo no he hecho ningún proceso. En menores no suele ser muy común la guarda de hecho con carácter permanente, sí con carácter transitorio, ¿vale? Veremos que en mayores caben las dos posibilidades, en mayores de edad. Yo no he hecho ningún acto expreso, ¿no? No he atribuido una tutela a nivel judicial, ¿no? Sino que, de facto, en la realidad, hay alguien que se está haciendo cargo de ese mismo. Ya digo que en menores esto suele ser con carácter transitorio. Veremos que con la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales, esa guarda de hecho en mayores de edad sí que puede ser con carácter permanente. Y veremos, además, y analizaremos exactamente bien esta figura, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, vamos despacito. ¿En mayores de edad qué tenemos a día de hoy? Bueno, pues en mayores de edad tenemos la tutela, tenemos la curatela y tenemos la prórroga y rehabilitación de la patria potestad. Antes de ver la diferencia entre tutela y curatela, vamos a ver qué es esto de la prórroga y rehabilitación de la patria potestad porque no deja de ser, a nivel jurídico, como una figura, dos figuras a caballo entre minoría y mayoría de edad. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues la prórroga de la patria potestad se puede solicitar antes de que el menor o la menor cumpla los 18 años. Se solicita y lo que aquí se atribuye es que esos dos progenitores que estaban ejerciendo los actos personales y patrimoniales de la persona, esos derechos personales y patrimoniales, pues los van a seguir ejerciendo porque se prevé que no va a tener lugar esa capacidad madurativa. Entonces, la prórroga es antes de que la persona tenga 18 años, en concreto cuando tiene 16 se pueden pedir esta solicitud, y se prolonga a lo largo de toda la vida. Se puede prolongar a lo largo de toda la vida. ¿Diferencia con la rehabilitación de la patria potestad? Pues que la rehabilitación de la patria potestad se produce una vez ya la persona tiene 18 años, ¿vale? Y tiene el mismo carácter, ¿no? Los dos progenitores van a seguir ejerciendo esa patria potestad a lo largo de la vida. Claro, ¿por qué están a caballo? Bueno, pues están a caballo porque estamos hablando de patria potestad y estamos hablando de que están involucrados los dos progenitores, pero esto sirve para mayores de dos, con lo cual en su naturaleza práctica es muy asimilable a lo que es un proceso de incapacitación judicial, ¿vale? De hecho, en el colectivo de la parálisis cerebral hay un gran número de prórrogas y rehabilitaciones de la patria potestad, sobre todo de rehabilitaciones de la patria potestad. Y esto era así, pues porque, bueno, era un trámite simplificado que, pues también, pues por ejemplo, puede permitir la exención a nivel de la presentación de cuentas anuales, que es lo que se presenta todos los años al juzgado y por eso, pues tenía esta, a ver, porque me están llamando y esto, pues tenía esa naturaleza, ¿vale? Bueno, una vez visto y pensado que, bueno, que aquí se podía iniciar de esa manera, se les atribuía la patria potestad durante la vida de la persona y tenía una tramitación más simplificada y tenía, digo tenía, porque vamos a ver que esto va a desaparecer, y tenía también una serie de ventajas, como podía ser la exención de cuentas anuales, porque lo que se entendía jurídicamente es que, siendo atribuida a ambos progenitores, no iba a haber perjuicio para la persona, ¿vale? Esto, por eso, era muy asimilable a las incapacitaciones judiciales en sí, pero no terminaba de ser del todo lo mismo a nivel jurídico y precisamente siendo muy, muy, muy precisa. ¿Qué nos interesa, aparte de estas dos figuras y de conocerlas y que sepáis que tienen esa naturaleza asimilable a incapacitaciones judiciales? Nos interesa sobre todo diferenciar lo que es la tutela de la curatea, ¿vale? En términos de diferencias, lo fundamental se encuentra en conocer quién tiene los derechos, ¿vale? Quién tiene los derechos de la persona. En régimen de tutela, la mujer o el hombre con parálisis cerebral u otra discapacidad afín con grandes necesidades de apoyo pierde todos sus derechos. Pierde todos sus derechos menos unos. ¿Cuáles son esos? Los derechos fundamentales de la personalidad. Esos derechos fundamentales de la personalidad se mantienen siempre dentro de la esfera personal del hombre o la mujer con parálisis cerebral que además está incapacitada o incapacitada judicialmente. ¿Por qué se mantienen esos derechos y cuáles son esos derechos? Bueno, pues estos derechos fundamentales de la personalidad se mantienen porque se entiende que su ejercicio es absolutamente vinculado a la dignidad de la persona y tiene una trascendencia muy, muy, muy grande. Están dentro del apartado de la Constitución referido a derechos fundamentales y doctrinalmente. Y esto ya me lo habéis escuchado alguna vez más cuando se refiere a doctrina y sobre todo doctrina constitucional o doctrina, por ejemplo, de la Dirección General de Tributos que hablábamos en el tema del patrimonio protegido. Estamos hablando de fuerza de ley, ¿vale? Se ha entendido que esos derechos tienen que estar dentro de la persona si verdaderamente se le quiere proteger plenamente, ¿vale? ¿Cuáles son y qué características tienen? Bueno, pues características, derechos fundamentales de la personalidad o derechos personalísimos, que también se les conoce así, son personales, es decir, corresponden solo al hombre o la mujer con parálisis cerebral o discapacidad afín, son intransferibles, eso quiere decir, claro, si el ejercicio es solo de esas personas, no se lo pueden dar a un tercero, tampoco dentro de eso a una tercera persona, ni incluso a una persona que sea persona tutora o que sea persona curadora, ¿vale? Les pertenecen solo a ellos y nada más que a ellos y son irrenunciables. Yo no puedo decir, este derecho no lo quiero. Vale. Claro, si esto es así, ¿qué pasa cuando una persona con parálisis cerebral está en una situación de muchas, muchas necesidades de apoyo a nivel cognitivo? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, pues lo que se entiende, y vamos a poner el ejemplo del derecho a la vida, que es uno de ellos, lo que se entiende es que, por ejemplo, para el derecho a la vida y todo lo que tiene que ver con las decisiones sanitarias, de alimentación y demás, ¿vale? El consentimiento informado que exige la ley de autonomía del paciente lo va a firmar esa persona tutora, pero lo firma con carácter instrumental, es decir, lo firma en consonancia con el criterio médico. Es decir, al final ahí la decisión se está velando porque sea objetiva y sea la más beneficiosa para la persona con parálisis cerebral. De tal modo que, por ejemplo, en situaciones de disfagia, en situaciones ahora de la vacunación frente a la COVID-19, si el criterio médico aconseja que cualquiera de esos actos es más favorable que arriesgado para la persona con parálisis cerebral y debería hacerse. ¿Qué pasa si la persona tutora no está de acuerdo con que se haga? No firma el consentimiento informado, pero como es un derecho que sigue teniendo la persona con parálisis cerebral, pues lo que se recurriría en este caso es una autorización judicial, ¿vale? Para que se haga. Todo ello siempre que el acto en cuestión o la decisión médica de la que estemos hablando tenga más beneficios que riesgo, ¿vale? He puesto el ejemplo del derecho de la vida, pero hay más derechos fundamentales de la personalidad. La intimidad y con ello la sexualidad, la privacidad, el voto, la libertad en alguna de sus manifestaciones, por ejemplo, la vertiente de expresión, la libertad de expresión, la dignidad, que es el núcleo esencial a todos los derechos fundamentales, el honor, ¿vale? Bueno, pues todos estos están dentro de la esfera de la persona, incluso aunque ésta se encuentre en bajo régimen de incapacitación total o tutela. ¿Y qué diferencia hay entonces frente a la curatela? Bueno, pues frente a la curatela es los derechos, todos ellos, están dentro de la esfera de la persona, los tiene todos. Ahora, para su ejercicio a lo mejor necesita apoyo, ¿vale? Bueno, pues la persona curadora le prestará el apoyo que necesite para su ejercicio, pero los derechos siguen estando dentro de la esfera personal. ¿Esto qué garantiza? Pues que se tengan en cuenta y se respeten en todo momento los gustos y preferencias de la persona con parálisis cerebral en la medida de sus capacidades y posibilidades de manifestación, ¿vale? Claro, el optar por una u otra fórmula, ¿por dónde pasa? Pues por las grandes necesidades de apoyo que tengan a nivel cognitivo que tengan las personas con parálisis cerebral. Subrayo lo de a nivel cognitivo, porque si las necesidades de apoyo se producen a nivel físico, la capacidad cognitiva está totalmente intacta y entonces la toma de decisiones le corresponde a la persona con parálisis cerebral. Si lo que yo necesito es una persona, incluso 24 horas, 7 días de la semana, la necesito para el desarrollo de mi vida, pero no para tomar las decisiones. Con lo cual, el recurso ahí es de otro tipo, ¿no? La incapacitación judicial estamos hablando que siempre va a estar vinculada a grandes necesidades de apoyo a nivel cognitivo. Cuando tiene más grandes necesidades a nivel cognitivo se apuesta por la tutela y cuando hay mayor capacidad decisoria por la curatela, ¿vale? Bueno, pues en mayoría de edad, como vemos, está tutela-curatela, prórroga-rehabilitación de la patria potestad, como veíais, es esa figura a caballo entre las dos situaciones, ¿vale? Pero teniendo presente que me la acerca a la incapacitación el hecho de que se produce una persona que es mayor de edad, ¿vale? Y la guarda de hecho, sobre la que nos pronunciaremos sobre todo más adelante, ¿vale? Bueno, espero, veo que hay bastantes consultas, pero voy a, bastantes dudas y comentarios, pero voy a seguir un poquito más, ¿vale? Para sobre todo que veamos cuáles son las figuras que se plantean ahora con la reforma, porque esto es todo lo anterior, ¿vale? Ahora, para entender bien qué pasa con la reforma, tenía que hacer esas referencias a la anterior, porque si no, creo que a nivel metodológico era un poco complejo, ¿vale? Vale, lo primero de todo, si tengo que plantearme la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales, tengo que entender de dónde viene esto, ¿por qué se hace esa reforma? Bueno, pues se hace esta reforma porque con la vocación de adaptarnos, de adecuar nuestro sistema a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En concreto, el artículo 12, que habla de la igualdad ante la ley. Claro, la reforma, el objetivo que tiene es tratar de mantener en la medida de lo posible y, por tanto, en la medida de las capacidades de la persona, el mayor número de toma de decisiones dentro de su esfera personal, ¿vale? Claro, en cuanto a ello, la capacidad jurídica de obrar se va a mantener dentro de la esfera personal, eso sí, en algunos casos en concreto se va a necesitar el apoyo o incluso la representación para el ejercicio, pero en cualquier caso, siempre, 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 el hecho de que los derechos estén dentro de la esfera personal, lo que implica es que hay un respeto a las voluntades, los gustos y las preferencias de las mujeres y los hombres con parálisis cerebral y otras discapacidades afines. ¿Esto qué significa, por tanto? Pues significa un adelanto, significa un adelanto en el reconocimiento y ejercicio de derechos y ese adelanto ahora vamos a ver en qué se traduce concretamente con las modalidades, pero fundamentalmente me va a permitir que toda la heterogeneidad de perfiles de parálisis cerebral puedan ejercer sus derechos en la medida de sus capacidades. ¿Cómo? Pues veamos las fórmulas. Vale, ahora aquí tenemos el mapa más visual, ¿vale?, para entender qué pasa con la reforma más específicamente. Con la reforma desaparece la tutela, desaparece la rehabilitación y prórroga de la patria potestad, es decir, los derechos de las personas con parálisis cerebral que están incapacitadas judicialmente siempre van a estar dentro de su esfera personal. ¿El ejercicio? Ahora veremos porque ese ejercicio y eso es lo que significa el hecho de que desaparezcan estas tres figuras. Yo tengo los derechos dentro de mi esfera personal. ¿Cómo los ejerzo? Pues en función de si tengo mayor o menor capacidad. Si tengo mayor capacidad, pues la apuesta de la reforma va a ser a que ejerza todos mis derechos y que me apoyen a su ejercicio en la medida de lo posible y que me formen para ello. Si no, pues que sea escuchado en la medida de lo posible y que esa tercera persona curadora los ejerza en mi nombre. Como veis, en minoría de edad tengo las mismas figuras, ¿vale? En mayoría de edad desaparecen estas otras tres y se desdobla la curatela. La curatela verdaderamente en la medida en que me permite determinar exactamente las esferas vitales a las que yo tengo que a nivel de sentencia judicial establecer dónde se tienen que poner los apoyos, lo que está haciendo en suma es hacer ese traje a medida del que tanto se hablaba de la tutela pero que la tutela verdaderamente no se hacía. ¿Por qué no se hacía? Pues porque por naturaleza todos los derechos quedaban fuera de la esfera de la persona con parálisis cerebral y pasaban a una tercera persona que era la persona tutora, ¿vale? Claro, quedando los derechos dentro esto es un avance en ese sentido, ¿vale? Ahora, vamos a ver exactamente en qué consiste ese desdoble de la curatela y qué diferencias hay entre esa curatela de asistencia y esa curatela de representación, ¿vale? Bueno, la curatela cuando todos los países se han ido adecuando a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad han tomado la misma lógica jurídica. Han tomado la lógica jurídica de eliminar la tutela, han tomado la lógica jurídica de eliminar dónde lo había que no en todos los a nivel de derecho comparado a la Unión Europea no todos los países tenían previsto la prórroga y rehabilitación de la patria potestad pero los que sí lo tenían previsto pues han optado por lo mismo. Eliminamos estas y vemos a ver qué pasa con la curatela. En países como el modelo suizo que a mí particularmente me gustaba mucho desdoblaban incluso en tres modalidades de curatela y en otros países Alemania tiene una lógica muy parecida a esta a la que nosotros estamos planteando pues hacían este desdoble de figuras o de modalidades. Vale la curatela de asistencia es una curatela más de mínimos aquí las personas con parálisis cerebral tienen capacidad decisoria les resta bastante capacidad decisoria pueden necesitar apoyos en determinados puntos de su vida pero les resta mucha a veces la curatela se ha vinculado y eso tiene relación con su origen a cuestiones patrimoniales mira cuando hablamos de curatela esto es de dinero no no si es verdad que nace vinculada en su concepción al inicio en el código civil con todos los casos de prodigalidad mal gasto de dinero y por eso pues hay ese imaginario con respecto a la curatela pero sin embargo la curatela no solo sirve para aspectos patrimoniales sirve para todas las cuestiones aspectos patrimoniales sirve para por ejemplo el tema de oye las decisiones sanitarias necesito que haya apoyo instrumental en este sentido las relaciones interpersonales y así con todas las esferas vitales del desarrollo de la persona con parálisis cerebral con lo cual la curatela por dos sentidos uno porque diferencia las esferas y otro porque los derechos están dentro de la persona me permite verdaderamente hacer un traje a medida en función de cuáles sean las capacidades de la persona imaginemos que alguien por ejemplo pues a nivel patrimonial tiene dificultades para el manejo del dinero y esas dificultades se evidencian porque hemos visto que por ejemplo a partir de 50 euros nosotros le decimos que vaya esto se ve a nivel judicial pero bueno le decimos que vaya al supermercado y tiene confusión pero a lo mejor con 10 o con dinero de bolsillo con 20 o con los que sea sí que tiene manejo pues se dejaría esa parte de manejo patrimonial y el resto ya sí que se prestaría un apoyo para su ejercicio a lo mejor resulta que esa persona también tiene dificultades a nivel de concepto de oye no sé exactamente qué me pasa a nivel de salud vale bueno pues se atribuye esa parte también bueno la curatela va desdoblando todas las esferas y analizando exactamente con la curatela de asistencia el objetivo es que la persona tome sus propias decisiones para tomar esas decisiones se van a articular pues dos mecanismos fundamentalmente yo por un lado te voy a formar bueno la persona curadora te voy a formar a que si tienes dificultades con el manejo del dinero pues empieces a ser más capaz en este sentido vale si es con las decisiones sanitarias pues a que tengas más autoconcepto de cuál es tu situación de discapacidad y así con todas las esferas claro esa formación obviamente tiene que estar adaptada a las necesidades de y capacidades de la persona con parálisis cerebral y en tanto a ello se tiene que hacer bajo presupuesto de accesibilidad cognitiva esto es lectura fácil pictogramas vale en algunos de los en algunos de los casos o parte del colectivo de la parálisis cerebral que está incapacitada está incapacitada judicialmente es posible esa formación y es posible que bueno es un proceso ¿no? que yo vaya haciendo esa formación o también incluso que preste apoyo específico imaginemos pongamos un ejemplo una persona con parálisis cerebral sujeta a curatela de asistencia quiere comprar un teléfono móvil bueno los derechos los tiene ¿no? esa persona y los ejerce por sí pero resulta que cuando va a la tienda de telefonía móvil pues tiene ciertas preguntas relativas a en qué consiste ese contrato exactamente ¿no? que va a hacer más vale ahí entraría el apoyo de la próxima curadora para hacerle comprender exactamente todo esto justo hace unas semanas salía además el tema de una normativa que desarrolla todo lo relativo a consumidores vulnerables por primera vez las personas con discapacidad y que tengan asociada esta parte intelectual van a recibir apoyos bueno veremos cómo se instrumentaliza pero esta es la lógica ¿no? la lógica del empoderamiento para ir cada vez asumiendo más parcelas de mi vida ¿no? la curatela de representación ¿vale? porque hay que ser realistas también a la hora de formular una reforma y también críticos con cómo se han formulados la curatela de representación la norma la plantea como una excepción la plantea como una excepción en el sentido de bueno en aquellos casos en los que dadas las grandes necesidades de apoyo a nivel cognitivo esto que yo acabo de decir no se va a poder llegar a producir ¿vale? pues habrá una tercera persona que es la persona curadora en representación que ejerza los derechos como vemos y esto ya es anticipado un poquito pero como vemos la curatela de representación con la tutela a efectos prácticos tiene cierta similitud lo que pasa es que hay una diferencia muy importante y es que esa naturaleza de que los derechos están dentro de la esfera personal me lleva siempre a que se mantengan los gustos y preferencias por parte de la persona con parálisis cerebral ¿vale? claro os preguntaréis ¿vale? en esa curatela de representación entonces el ejercicio ¿cómo se hace? ¿esto cómo funciona la práctica? lo vamos a ir viendo con detalle pero vamos a sobre todo acotar un poco ahora con una idea clave ¿qué es? pues en las cosas del día a día con las autorizaciones que puede prestar directamente la persona curadora ¿qué pasa cuando se trata de actos de trascendencia patrimonial o de trascendencia personal? ahí es cuando se necesita autorización judicial ¡ojo! pero lo mismo que pasaba entonces en la tutela ¿vale? ¿cuál ¿qué significa eso de trascendencia? bueno lo vamos a ver muy desglosado ¿vale? para que lo tengáis claro, claro, claro pero como pincelada ahora trascendencia personal es por ejemplo el cambio de domicilio de alguien ¿vale? ¿dónde vive esa persona con parálisis cerebral que está incapacitada judicialmente? y a nivel patrimonial ¿qué se considera acto de trascendencia? pues se considera acto de trascendencia aquel que supone un desembolso mayor o igual a 6.000 euros para eso se prevé autorización judicial para todo lo demás autorizaciones en el día a día como se venía haciendo con la tutela con la salvedad de que los derechos los tiene la persona y la persona curadora está obligada a escuchar sus gustos sin preferencia y esto no es baladí porque cuando hablamos de decisiones siempre lo estamos viendo desde la óptica de personas con capacidad plena sobre todo de personas sin discapacidad ¿no? y si me quiero realmente poner en los zapatos de una persona con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo a nivel cognitivo digo a ver ¿cuáles son sus decisiones? ¿qué decisiones podría mantener aunque este sujeta a curatela de representación en su día a día? bueno pues podría mantener decisiones del tipo a mí esta textura de alimentación no me gusta a mí esta comida en concreto no me gusta a mí yo prefiero el color verde en lugar del rojo a mí la música me pone nerviosa o nervioso a mí me relaja salir a pasear ¿vale? son algunos ejemplos esas decisiones para esas personas son el todo son su vida entonces no debemos pensar en ese sentido que cuando nos estamos refiriendo a la toma de decisiones es sinónimo de decisiones del tipo no voy a comprar una casa me voy a casar voy a firmar este contrato de trabajo ¿no? tenemos que realmente pensar y aglutinar a todas las capacidades y con ello estaremos pensando en toda la heterogeneidad de perfiles de tal manera que bajo curatela de asistencia que es la curatela más de mínimos estarán aquellas personas que tengan más facilidad para tomar sus propias decisiones y que tengan mayor capacidad visoria y en curatela de representación estarán aquellas personas que presentan grandes necesidades de apoyo a nivel cognitivo que en el contexto de parálisis cerebral estamos hablando aproximadamente de un 30% del colectivo ¿vale? de este modo y ahí vienen vuestras preguntas para la reflexión claro tal y como está propuesta la reforma realmente estaremos cubriendo todo el objetivo a todas las personas y estaremos protegiendo tanto personal como patrimonialmente a toda la heterogeneidad de perfiles de parálisis cerebral ¿vale? cuestión ¿qué se plantea? porque claro os he dicho se elimina la tutela se elimina la rehabilitación y la prórroga de la patria potesta claro eso es así ¿y qué va a pasar entonces con los que tenemos todo esto? los y las que tenemos vale ¿qué va a pasar? pues pasa que una vez esté aprobado insisto que todavía está en tramitación en el plazo de dos años todas las sentencias que tengan incapacitación total y con ello tutela o rehabilitación y prórroga de la patria potesta se tienen que revisar se tienen que revisar y se tienen que posicionar en una de estas dos modalidades curatela de asistencia o curatela de representación aquí no cabe que no haya revisión esa revisión o bien se me va a solicitar en el momento en el que presente las cuentas anuales a las que estoy obligada como persona tutora o la voy a tener que solicitar yo porque por ejemplo la prórroga y rehabilitación de la patria potesta pues en muchos casos yo diría que la mayoría hay exención de esa presentación de cuentas anuales por lo que he comentado antes de que se entendía que progenitores no iban a perjudicar ¿vale? entonces ese régimen transitorio va a ser así ¿vale? para el cambio y luego hay otra cuestión que aquí también voy a hacer una reflexión crítica porque creo que tenemos que hacerlo desde las de el derecho sirve para dar respuesta a la realidad social entonces dentro de esa respuesta a la realidad social tiene que dar respuesta a todos los colectivos ¿vale? y todas las sentencias de curatela de asistencia o de curatela de representación una vez ya se ha producido esa transición se van a tener que revisar cada tres años todas claro yo entiendo que aquí la voluntad del legislador es muy positiva porque lo que pretende es pues que si hay mejoras en ese proceso de empoderamiento para la toma de decisiones haya cambios y por ejemplo si estoy en una curatela de representación pase a una de asistencia pero claro en el colectivo de la parálisis cerebral a ese 30% o al que me estaba refiriendo antes que se encuentran en una situación más basada pues que estemos revisando sentencias cuando la por la lesión de parálisis cerebral no va a haber variación parece que se ajusta poco y sobre todo pues si lo que también se pretende es una protección positiva de las personas con parálisis cerebral y de sus derechos entonces quizá estas revisiones o todo lo que se plantea en este trámite que ya veremos que el procedimiento va por otra vía igual habría que articular a nivel de asistencia jurídica gratuita algún tipo de recurso es verdad que se estaba bajando a nivel de colegio de abogados pues hacer un turno específico para la discapacidad pero bueno yo creo que esta reforma debería contemplar específicamente esta cuestión y en el caso de las curatelas de representación donde las personas se encuentran a nivel basal pues cabría preguntarse si en esos casos es necesaria esa revisión en términos de utilidad y de eficiencia vale pues hasta aquí para un momentito y damos entrada al primer turno de preguntas que por lo que veo pueden ser bastantes hola ángeles bueno lo primero muchas de las dudas han venido dadas por por el documento de tu presentación que estamos compartiendo ha dado un error que vamos a subsanar a la finalización de este seminario os vamos a remitir a todos por correo electrónico ya lo ha comentado Silvia por el chat pero bueno no os preocupéis que os va a llegar toda la documentación que tenemos referente a este seminario a través del correo electrónico tenemos vale son soles en ese sentido que se me había olvidado además decirlo al inicio tenemos la presentación que no sé por qué daros para poder entrar y descargar no os preocupéis en ese sentido que se hace reenvío y por otro lado hemos elaborado un cuaderno de incapacitación un cuaderno divulgativo donde en un documento de 33 páginas pues viene bastante más extenso y detallado todo esto vale entonces también se os hará llegar ese documento donde la extensión es bastante y el análisis es bastante profundo vale bueno pues ahora sí a ver que esto se me olvidaba de decirlo bueno pues mira te voy a pasar a leer la pregunta que nos hace José Blázquez que creo recordar que no tenía posibilidad de hacerla que ya ha participado en todos los seminarios mira le aconsejan le aconsejaron que su padre cambiase el testamento y no le dejaran varios inmuebles para recibir más ayudas estatales esto es cierto vale José a ver es verdad que cuando hay se dejan a las personas con parálisis cerebral mucha mucha carga de inmuebles y estos tienen un valor muy elevado eso puede afectar en lo que se denomina el cálculo del copago el copago es lo que se paga hay una parte cuando el copago hay atención a los servicios de la parálisis cerebral y otros copagos vale en los de atención por ejemplo el centro de día el servicio residencial hay una parte que paga la administración y un porcentaje que paga la persona con parálisis cerebral ese porcentaje que paga se calcula en base a los ingresos que tenga la persona con parálisis cerebral y al patrimonio que tenga la persona con parálisis cerebral vale los ingresos que son pues si hay inserción laboral el salario vale y si no hay inserción laboral pues sería la pensión de la persona eso por lo cual no hay o sea no va a variar va a ser siempre más o menos igual vale sin embargo con el patrimonio sí que puedo tener variaciones puedo tener más o menos patrimonio que considerar vale para calcular ese copago y ese porcentaje que me toca pagar no obstante cuando un bien inmueble tiene incidencia en el cálculo del copago es cuando estamos hablando de valores relativamente altos que quiero decir con esto y que sirva como termómetro vale porque esto habría que mirarlo bien en el servicio de asesoría jurídica pero a nivel de copago porque varía la comunidad autónoma y tal estamos hablando de baremos entre 150.000 y 200.000 euros creo que Castilla y León nos situamos ahí bien vale pero de todos modos te invito en ese sentido a si no valorarlo bien de todas maneras por eso y por el tema del copago yo siempre hago la referencia y la reflexión de que parte de los bienes se dejen en patrimonio protegido porque es una hucha invisible no se tienen en cuenta los bienes que hay en el patrimonio protegido para ese cálculo del copago del que estamos hablando y para recibir esas ayudas que tú haces referencia a José y la la otra parte se deje en testamento lo que quiere decir las personas con parálisis cerebral pueden y deben tener bienes para su protección patrimonial lo que hay que buscar es la mejor fórmula de dejárselos a su nombre espero José haberte respondido vale si no pues comentamos vale también te paso a leer una pregunta de Joaquina que nos ha pedido que la leamos a ver ellos iniciaron la incapacitación judicial de su hijo siendo menor de edad para prorrogar la patria potestad y ya tienen la sentencia y ahora con la reforma de la nueva ley según les has comentado que desaparece esa prórroga de la patria potestad les surge una duda deben de hacer algún otro trámite más eso es Joaquina ahora desaparece esta figura y entonces como desaparece la prórroga y la rehabilitación de la patria potestad y la tutela también aquellas sentencias que estén sobre esas tres figuras tienen que ser revisadas en el plazo de dos años con lo cual en las prórrogas y rehabilitaciones donde generalmente suele haber una exención de cuentas todos los años se va al juzgado con los ingresos y los gastos que ha habido en relación a la persona con parálisis cerebral pero en las prórrogas y las rehabilitaciones no suele darse esta situación porque se suele haber pedido una exención de la rendición de cuentas entonces en estos casos habría que iniciar un proceso de solicitud para la revisión y para que sitúen a tu hijo o hija en o bien curatela de asistencia o bien curatela de representación bueno ahora vamos a intentar que realice la pregunta que nos ha puesto por el canal Sonia Palomo Sonia te voy a te voy a enviar una solicitud para que actives el audio dale a cancelar ¿ahora? te oímos perfectamente como quieras yo quería saber mi hijo está incapacitado entonces bueno yo creo que un poco has respondido ahora en qué realmente les afectaban mi pregunta era en qué les afectaba la nueva ley si ya están incapacitados pero veo que has respondido ahora porque me has dicho que tenemos que hacer aunque tengamos la sentencia tendríamos que hacer la solicitud de la revisión una vez que se apruebe la ley eso es una vez que se apruebe la norma se va a tener que revisar todas las sentencias todas las sentencias que tengan tutela yo tengo nosotros tenemos nosotros tenemos la rehabilitación de la patria potestad entonces cuando esta ley sea aprobada en los dos siguientes años nosotros tenemos la obligación de solicitar una revisión y eso donde se haría nos lo tiene que comunicar el juzgado esto todavía hay un poco de confusión en cómo se va a llevar a cabo si va a haber comunicación por parte del juzgado está muy claro que la tutela sí porque hay rendición de cuentas anuales con lo cual en el momento que se haga la rendición van a decir vamos a proceder a la revisión en el caso de las prórrogas y rehabilitación que además en parálisis de brazo muchas no se ha planteado exactamente si va a haber una comunicación por parte de los juzgados o se van a tener que dirigir en todo caso lo que sí que hay es esa obligatoriedad de revisión en dos años con lo cual si no hay comunicación hay que hacer la solicitud el procedimiento el procedimiento cambia que ahora lo voy a explicar porque antes se hacía desde la vía civil y ahora se va a hacer en la vía de jurisdicción voluntaria ¿vale? entonces ahora hay que iniciar la solicitud mediante ese procedimiento ¿vale? pero ¿y eso dónde se solicita? no sabemos dónde se solicitaría o ahora lo vas a explicar voy a explicar el procedimiento pero básicamente son los juzgados de jurisdicción voluntaria en vez de los civiles otro tipo de juzgados con unas competencias distintas un poco diferente el proceso ¿me han dicho juzgado? perdona jurisdicción voluntaria jurisdicción voluntaria más que nada por si algún día llega una una carta que sepamos de qué también de qué va entonces no te preocupes porque de todas maneras como digo Sonia os vamos a hacer llegar todo no sé qué ha pasado exactamente con el link pero os vamos a hacer llegar todo y ahora vamos a ver exactamente consiste esto de la jurisdicción voluntaria qué diferencias hay con respecto a cómo se hacía antes y lo que pasa es eso que son los juzgados específicos porque la tramitación es un poco más simplificada y lo van a llevar esos juzgados se les ha dado esa competencia y los hay pues eso igualmente en todo el territorio a nivel nacional ¿vale? pero se hace igual que la incapacitación tú la solicitas directamente en los juzgados aquí también o tiene que ser a través de abogados o algo o directamente en el juzgado ahora vemos exactamente esas diferencias porque ahí sí que hay un pequeño cambio ¿vale? pero ahora vemos exactamente voy a poner además una cosa que es el procedimiento paso a paso para que lo veamos y las dos vías de solicitud ¿vale? porque en principio se siguen manteniendo ahora sí que hay mayor voluntad de que se haga con abogado de procurador ¿vale? vale vale de acuerdo muchas gracias ahora lo explicamos con detalle todo el procedimiento para que se vea pues eso las diferencias donde lo tenemos que presentar qué cosas hay que presentar ¿vale? vale vale muchísimas gracias vale Sonia a ti bueno ahora vamos a alternar un poquito con las personas que también han levantado la mano vamos a a darle opción a que realice su pregunta a Laya Tudela Laya tienes que ¿la me oís? perfectamente adelante vale yo os quería preguntar si toda esta reforma que se va a aprobar va a ser a nivel de país o a nivel solo de unas comunidades autónomas en cuestión es a nivel estatal porque se va a reformar el código civil ¿vale? que es de aplicación a nivel estatal y se van a reformar el resto de leyes muchas leyes hay implicadas está la ley de enjuiciamiento civil la ley de enjuiciamiento criminal la propia ley de exclusión voluntaria y todo esto es a nivel estatal vale y una segunda pregunta que supongo que a lo mejor lo habláis más adelante tema de personas con incapacitación actualmente que por diferentes cuestiones tienen propiedades a día de hoy cuando por necesidad del bien de esa persona tienes que vender esa propiedad es un jaleo es decir tienes que ir a abogado pagar procurador bueno que al final te dan un año para poder hacerlo y te has gastado mil y pico de euros y como no lo vendas en ese año te tienes que volver a gastar otros mil y pico tenéis idea de si eso va a cambiar va a seguir igual si no me lo respondes ahora mismo no te preocupes si te respondo que me interesa porque estamos en un tema de estos y es un jaleo encima con la con el tema de la pandemia es que sabes es un jaleo y volver a pedir otro aplazo por pandemia quiere decir volver a pagar abogado volver a pagar a procurador y dices puñetas cualquier cosa que tengo que hacer que lo hago por bien de la persona es que me estoy gastando un pastizal que a mí me parece vergonzoso comprendo perfectamente lo que dices te voy a contestar lo que es la norma y lo que pienso también en relación a la represión que hace las autorizaciones judiciales se mantienen en curatela de representación que es en las que hay ese ejercicio de derechos por parte de tercera persona ¿vale? ¿y para qué actos? pues para aquellos que tienen trascendencia o bien personal o trascendencia patrimonial ¿esto qué significa? pues donde se involucra dinero por igual o superior a 6.000 euros es decir se mantienen en el mismo punto en el que estaba cuestión que comentas relativa a las autorizaciones judiciales y que mejora un poco es el tema de que haciéndose por jurisdicción voluntaria como es un trámite simplificado los tiempos serán menores pero sí que se necesita abogado y procurador ¿vale? sobre esta cuestión sí que y es la misma reflexión que hago todo lo que sea favorecer el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad en este caso por parte de las personas en particular con parálisis cerebral debiera acompañado también de unas previsiones económicas en ese sentido por eso planteaba lo de que la justicia gratuita debería contemplar algunas de estas cuestiones y por mi parte pues no sé si perteneces algunas paces pero bueno si es así pues una de las cuestiones que haremos este año es lanzar un estudio de necesidades para la asesoría jurídica con la idea de que quizá esto pues se pueda contemplar ¿vale? en el servicio de asesoría jurídica me refiero perfecto muchas gracias un segundito mira tenemos una pregunta de Beatriz Foncillas que no tiene micro y cámara dice que si el paso lógico de una rehabilitación y perdóname por no saberlo PP no sé si es protección patrimonial será una curatela una curatela de representación y la curatela será para los dos progenitores o habrá que elegir el paso lógico de una de una rehabilitación de la patria potestad generalmente en la medida en que suele estar vinculado más a por su naturaleza a la figura de la tutela será a una curatela de representación en la curatela de representación cabe la vocación en las curatelas va a ser que haya una única persona una única persona curadora pero cabe la posibilidad esto lo veremos de que pueda haber dos lo veremos cuando explique toda la parte del nombramiento de persona curadora y la prelación que existe para elegirlo ¿vale? pero sí que es verdad que la vocación es más hacia una persona pero sin que haya obicio alguno a que sean los ¿vale? bueno tenemos una pregunta de Álvaro pero creo que ha tenido un problema con el equipo y como quería hacerla vamos a esperar un poquito a ver si se vuelve a conectar le voy a dar paso a Begoña Carlos que ha levantado la mano Begoña tienes que dar a la opción que te ha llegado cancelar ¿nos oyes? ¿vosotras? sí un poquito bajito pero sí que oímos nada sí ya me hablo es que yo hablo un poquito bajo pero bueno ya bueno la pregunta era un poco ha contestado has contestado ya ¿quién podía ser curador? imagino que pueden ser los padres de hecho que cabe la posibilidad de que sean los dos imagino que pueden ser hermanos también sobre todo en el caso de fallecimiento de los padres pues también pueden ser hermanos pero también podría ser otra persona o sea ¿quién puede ser curado? sí esto lo vamos a ver en la parte de prelación de personas curadoras cuando se dice ¿quién va delante? o sea ya a la hora de elegir a quién elijo y cómo lo elijo efectivamente la familia pero la familia en toda su extensión o sea aquí pueden ser no solo hermanos y hermanas padres, madres evidentemente padres, madres hermanos, hermanas pero también pueden ser tíos, tías a nivel de extenso entendiendo familia pero vamos que puede ser cualquier persona física que esté apta para el desempeño de las funciones y por acta se entiende pues que no haya tenido sobre todo ninguna sentencia que diga lo contrario es decir una persona por ejemplo que tenga una sentencia donde se le haya condenado porque ha hecho mal uso de una administración propia pues esa persona quedaría descartada pero en todo lo demás ¿vale? y también instituciones tutelares en el caso de las personas jurídicas o sea que en eso sí que se suele pensar casi siempre que es a familia porque es la tendencia y además que tiene una lógica de vinculación con la propia persona con parálisis cerebral pero hay que pensar que tiene una amplitud mayor lo que se prevé a nivel jurídico ¿vale? Vale Ahora de todas maneras vemos el orden ¿eh? de cómo se nombra todo esto Bueno le voy a dar paso a Álvaro que ya ha solucionado sus problemas con el equipo Álvaro te tiene que haber llegado un mensaje Álvaro nos oyes Sí Hola buenas tardes Hola Álvaro Hola Álvaro buenas tardes Ya he podido subsanitar todos los problemas técnicos Mi pregunta está relacionada a si se va a regular de alguna forma la formación nivel de empoderamiento de la persona de la persona que en un primer instante requiere la curatela de asistencia porque mucho me temo que si no se regula esa formación pues nos puede nos puede pasar como Miguel Ríos es decir que así pasen 30 años porque me conozco yo todo lo que rodea a los apoyos a los apoyos a las personas con discapacidad conozco las emociones y el proteccionalismo patológico que hay en torno a la persona con discapacidad entonces mucho me temo que si no se regula esa 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 capacidad de empoderamiento no va a servir de nada pues es un planteamiento que comparto contigo Álvaro y efectivamente no hay una regulación específica bueno es que no hay ninguna acerca de cómo se va a establecer ese sistema de formación y apoyo y sobre todo cómo se va a establecer la formación previa de la persona curadora con lo cual efectivamente uno de los riesgos que hay con esta reforma y con todas en general cuando no hay una memoria económica que acompaña es que lo que se ha previsto como excepción se convierta en norma se cronifica eso es o sea que comparto plenamente sobre todo porque de alguna manera se debería incluso en las propias instituciones tutelares favorecer que esto haya un giro un cambio que responda pues cuando hay esas capacidades a favorecer la curatela de asistencia y si esto es así habrá tendrá que formarse a la persona curadora y sobre todo establecer cómo se produce esa formación y registrar y registrar y registrar entidades que se acrediten como formadoras de ese nivel de empoderamiento eso es y esto pues no hay una previsión como tal pero por eso porque falta una memoria económica de todas maneras hay que esperar al trámite toda la tramitación parlamentaria y luego ver si se va a incluir esa memoria económica que insisto no solo debería contener de esto sino también lo relativo que pasa con las autorizaciones judiciales la asistencia jurídica gratuita que pasa con las revisiones porque claro el otorgar derechos a las personas con discapacidad siempre es lo más favorable ahora si para ese otorgar derechos luego hay una carga económica complica todo gracias Álvaro a ti bueno vamos a dar paso a a Jimena Franco Jimena acepta el el mensaje hola Jimena hola buenas tardes me oís buenas tardes muy bien genial gracias pues mi pregunta es respecto a los jóvenes que cumplirán la mayoría de edad en los próximos meses justo ahora que se está con la reforma y eso que nos recomendáis si es iniciar algún trámite si espera que entre en vigor qué puede pasar cuál sería el trámite qué plazos manejamos mejor esta es una pregunta compleja de responder porque yo creo que se tiene que ver exactamente la situación en la que se encuentra sobre todo porque la guarda de hecho está para eso para que no se ha formalizado el trámite y sirva pues para seguir funcionando mediante eso mediante una situación de hecho mientras en tanto sucede la reforma lo que pasa es que hay algunos casos en los que luego hay negativas por parte de alguna entidad bancaria sobre todo cuando hay pensiones vinculadas cuando son pensiones o prestaciones de la seguridad social que traen causa de la ley de dependencia muchas de ellas lo que sucede es que claro esas son titulares las personas con parálisis cerebral y cuando cumple los 18 años a veces el banco aprecia que no hay capacidad decisoria no hay capacidad de manejo y entonces congela la cuenta claro si esto va a ser así efectivamente vamos a tener que hacer un trámite para después una vez esté aprobado hacer otro claro con lo cual esta respuesta es una respuesta a medias pero es que es verdad verdaderamente es lo que me estoy también encontrando en el servicio de asesoría jurídica donde se han tenido que hacer trámites de procesos iniciar procesos de incapacitación judicial a sabiendas de que a posterior se va a tener que hacer una revisión porque se da una situación compleja dentro de la familia y tengo que descongelar esa cuenta en cuestión claro si la familia tiene y la persona con parálisis cerebral tiene mucha necesidad de uso de esa cuenta pues claro imagínate la situación esto no obstante yo siempre opto primero por hacer un escrito a la entidad bancaria en cuestión porque claro la guardia de hecho está regulada a día de hoy en el código civil es verdad que se refuerza con la reforma pero debería bastar entonces claro aquí la respuesta es en qué situación estamos y en función de eso pues tomamos una decisión ya es lo máximo que te puedo decir porque es que no pues así están las cosas que se le va a hacer eso es vale vale y para los que todavía no hemos pasado por esto ¿qué plazos debemos contemplar para cualquier trámite de este tipo? claro es que aquí depende de la comunidad autónoma en cuestión hay comunidades autónomas donde hay mayor celeridad por ejemplo Galicia tiene relativa celeridad en este sentido Navarra también por ejemplo y hay otras comunidades autónomas Madrid donde no hay tanta celeridad vale entonces el mínimo está en seis meses el máximo en un año vale de tramitación muy bien vale entiendo que un poquito más adelante vas a hablar sobre la tramitación ¿no? sí el procedimiento lo voy a explicar paso a paso para que se vea que se necesita y luego pues aquellas personas que pertenezcan a la entidad de esas paces pues tienen también a su disposición de servicio de asesoría jurídica una de las áreas de hecho es incapacitaciones judiciales vale muy bien pues muchas gracias nada Jimena bueno sí tenemos todavía cinco personas que han levantado la mano y algunas otras que han hecho una pregunta a través del canal de preguntas y respuestas te voy a hacer una te voy a hacer una pregunta que nos realizan desde APACE una de las personas con parálisis cerebral que comentan que si no tiene familia que te cuide quién será su cuidador y quién decide eso vale muy buena pregunta desde APACE a ver en el caso de que no haya familia ninguna vamos a tener que recurrir o bien a una persona en la que tengamos con la que tengamos relación de convivencia sea llegada vale o bien a instituciones tutelares vale esto también va a quedar como muy claro cuando veamos el orden de prelación cómo se nombran cómo se van eligiendo la persona que corresponde pero en el caso de no familia instituciones tutelares suele ser la respuesta vale muy bien Ángeles voy a darle paso ahora a Silvina Funes que levantó la mano hace ya un ratito Silvina hola buenas tardes también hola Ángeles enhorabuena siempre por estas iniciativas a a ti y a toda la comunidad PASE por hacernos digeribles estos temas así tan tan complejos mira tú conoces un poco mi caso pero para los que no estén al tanto pues mi hijo en este momento este año cumple los 18 en el mes de julio para ser más concreta entonces mi idea era pues antes digamos como sabía de esto del año más o menos empezar a hacerlo contigo me dijiste que en enero cambiaba la ley entonces paré todo digo para qué voy a parar hacerlo dos veces pero sí que me habían siempre subrayado mucho la idea de que antes de que él cumpliera los 18 tuviera ya su su tema de la incapacitación resuelto y entonces claro pues en enero como me dijiste cuando hablé que era que se preveía que saldría la ley pues dije pues hasta enero no hago nada digo así ya empiezo en la nueva época pero claro están las cosas como están y a saber cuándo va a salir la ley entonces a mí escuchándote me viene la angustia de capaz que me sale pues en junio y la ley sale pues no sé en agosto en agosto no va a salir porque están todos de vacaciones pero en septiembre y tengo que hacer dos o sea no sé cómo manejar esta cuestión de los tiempos en definitiva es una decisión complicada es lo que le comentaba creo antes a Jimena que ha sido quien ha preguntado una cuestión similar Silvina y aquí lo que tenemos que analizar es cómo está la estructura familiar y en función de eso tomaba una decisión efectivamente todo apuntaba a que la reforma se va a acelerar más de lo que se ha hecho y la verdad es que la tramitación está pendiente como uno de los temas fundamentales de este año pero exactamente cuándo no sabemos cuándo va a salir adelante entonces tu caso queda como un poco en el medio porque efectivamente puede darse esa coincidencia de que se haya hecho un proceso y luego tengamos que revisar prácticamente en un tiempo cuestaño entonces bueno se puede ver si te parece bien Silvina a nivel de asesoría jurídica que nos conviene más en relación a la situación familiar tuya yo creo yo creo que es un poco quizá el cauce más adecuado para valorarlo bien para que podamos entrar un poco en detalle de algunas preguntas y tal vale yo creo que es la mejor manera vale pero no no hay problema si él queda digamos descubierto es decir apostamos por la otra y que quede en el aire o sea que a qué peligro me expongo porque a filas no lo van a llamar espero porque es la única que nos falta que por caer obviamente no claro aquí que que funcionaría entre tanto la guarda de hecho vale si la guarda de hecho a priori a mí me da la posibilidad de que exista ese ejercicio por tu parte aunque no esté formalizado el proceso de incapacitación que exista ese ejercicio de los actos pues vitales patrimoniales de tu hijo vale el único donde el único asunto que podría plantear mayor problemática sería el tema de la cuenta bancaria a donde se ingresa la pensión porque como sabes la titularidad tiene que tenerla la persona con parálisis cerebral o discapacidad afín vale entonces quizá ese sería el único punto en todo lo demás a priori no habría problema vale muchas gracias luego seguiremos profundizando gracias nada vamos a algunas preguntas más porque veo que hay muchas 12 no me estoy confundiendo no hay menos hay menos hay menos cuatro y no vamos a dar paso a Manuel que también levantó la mano hace un ratito Manuel nos escuchas si perfectamente muy bien adelante nos oís perfectamente a ver queríamos preguntar que nosotros tenemos a nuestro hijo incapacitado legalmente entonces estáis hablando de que todos los años hay que ir al juzgado a las revisiones de pensiones y demás no hay que hacer una rendición de cuentas al juzgado sí pero es que nosotros no tenemos no tiene 33 años y no tiene pensión no sé esto como al escuchar que hay que ir todos los años porque está incapacitado hacer una reducción de cuentas porque tenga claro tenga ingresos y tenga gastos no comprendo como no tiene ninguna pensión sobre todo no sé qué grado de discapacidad tiene reconocido 71 pues es que esto no me cabe muy en la lógica porque claro o sea ahí da acceso a pensión no contributiva o a prestación o a prestación por hijo a cargo pero la prestación por hijo a cargo no hay que ir al juzgado todos los años o sí no 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 si yo no estoy diciendo vamos a ver la prestación por hijo a cargo trae causa a la persona o sea la recibe quien hace esos cuidados vale pero trae causa a la persona con lo cual si hay una prestación vale eso ya lo hemos aclarado lo de ir al juzgado todos los años es cuando no se ha pedido la exención de la rendición de cuentas anual si se ha pedido esa exención de rendición de cuentas anual o se está en prórroga y rehabilita o rehabilitación de la patria potestad y pensamos que es una incapacitación que esto a veces pasa no vamos a hacer esa rendición de cuentas anuales vale es una incapacitación incapacitación y no pone por ningún lado incapacitación la patria potestad la patria potestad claro es que eso es una prórroga de rehabilitación de la patria potestad entonces en esas como aunque a los efectos es una incapacitación cambia en el sentido de que se atribuye al padre y a la madre en este caso a vosotros dos Manuel y tu nombre no lo sé María José se atribuye a Manuel y a María José y se atribuye pues el ejercicio de los derechos de vuestro hijo lo que se entiende legalmente es que no va a haber un perjuicio entonces en las prórrogas y rehabilitaciones de la patria potestad no se pedía esa rendición de cuentas anuales por eso no la estáis haciendo y no pasa nada como tú otras tantas familias eso está vinculado cuando hay tutela ahí sí que se pide siempre las prórrogas y rehabilitación es muy frecuente que no que no se haga ¿vale? entonces nosotros ahora con la nueva ley que saldrá ¿qué tendríamos que hacer? hay que solicitar un cambio una revisión ¿vale? para que sitúen a vuestro hijo o vuestra hija o bien en curatela de asistencia o muy posiblemente según estáis comentando en curatela de representación sí la terapela de representación será ¿vale? entonces hay claro que hay que hacer ese cambio ¿eh? y en eso cuando se apruebe hay un plazo de dos años eso es vale muchas gracias nada María José y Manuel vale vamos a dar paso a Lorena Benítez vale estoy con el ordenador de mi compañera vale Lorena o no sé quién has dicho que eres Begoña Begoña ah hola Begoña ¿qué tal? ¿qué tal? muchas gracias mira quería hacerte una consulta en esa solicitud de revisión que se puede que se puede hacer cuando ya salga se apruebe la ley también se va a poder hacer vía fiscalía para que sea gratuito ahí está un buen melón Begoña a ver a priori la norma me cambia a jurisdicción voluntaria y no me dice explícitamente que no o sea que se entiende que sí ¿qué está sucediendo? que haya comunidades autónomas donde no se está permitiendo activar a fiscalía para que inicie el proceso ya hay comunidades en España que no me están permitiendo esta vía y sí que se potencia más el tema de que vaya con asistencia de abogado y procurador entonces ¿dejan la posibilidad abierta? sí lo único que enfatizan y desde el consejo de la vacía también lo hacen así que haya esa asistencia de abogado y procurador pero a priori se mantienen las dos vías claro la multuita es esta ahora las explico las dos con el procedimiento para que se conozca casi todas las familias yo en el servicio de asesoría jurídica activo esta vía a través del ministerio fiscal claro pero sí que es verdad que hay una voluntad un poco de que de que haya esa asistencia letrada vale vale muchas gracias nada gracias bueno damos un par de palabras más y seguimos porque si no bueno hay muchísimas preguntas yo creo que con tus respuestas se están generando todavía más dudas más preguntas entonces hay muchísimas preguntas hay tantas como once y dos personas que tienen la mano levantada quizás incluso alguna de las preguntas ya la hayas respondido vamos a dar paso a Miriam Freysa Miriam activa el micrófono ahora Miriam hola buenas tardes gracias por todo siempre una pregunta muy concreta bueno muy completa para mí compleja yo soy tutora de una persona con parálisis cerebral de Aspace vale y mi preocupación desde que me enteré de este cambio pues cambio que me alegra mucho vale porque yo ya intento hacer lo de la yo soy tutora pero intento que sea más curatela que tutor pero es verdad que a veces hay cuestiones que necesitan tener que tienen un contexto muy complejo y que a lo mejor la persona con parálisis cerebral tampoco quiero personalizar puede no llegar a entender todo ese contexto para poder tomar decisiones entonces ¿quién decidirá hasta qué punto esta persona puede decidir? por ejemplo me refiero a pues cómo gestionar su patrimonio si quiere vender si quiere comprar cómo una decisión médica difícil una operación por ejemplo no sé temas de carácter bueno no sé cualquier tema que se nos ocurra que sea complejo de tener todo el contexto y que se la tenga que acompañar ¿dónde están los límites? ¿quién decide? porque ahora tengo claro ¿vale? yo intento hacerlo todo con ella pero no sé cómo quedará todo esto esta es mi pregunta a ver en el caso cuando se opta por una curatela de representación es más más afín a lo que sería la figura de la tutela entonces ahí se mantiene el ejercicio de los derechos fundamentales de la personalidad y el resto del ejercicio lo tiene la persona curadora que ostenta la representación en este caso y esos casos que andan en el límite y que son los que pueden variar y por los que se prevé la revisión claro en la curatela de asistencia dentro de las esferas vitales que tiene la persona si hacemos referencia a la esfera patrimonial se tendrá que determinar y así lo ya se hace en las sentencias de curatela se determina por ejemplo a nivel patrimonial mira el manejo no hay problema hasta una cantidad de 50 euros de 100 de 200 y esto se comprueba mediante en el juzgado médico forense comprobando estas habilidades y por ejemplo las decisiones sanitarias un poco la misma lógica si hay que graduar se gradúa claro esto en aplicación práctica pues obviamente nos lleva a un proceso en el que se tenga que hacer un análisis bastante profundo de la situación también es importante en ese sentido lo que se pueda manifestar la propia persona curadora o tutora en tu caso lo que pueda manifestar a nivel de personas vinculadas a esa persona con parálisis a la hora de ayudar a graduar estas cuestiones en un caso en el que en un punto podría ser una curatela de representación pero en otro de asistencia que es lo que un poco estabas describiendo Miriam pero te ayudan desde el juzgado porque claro ahora cuando hay una decisión importante es el juzgado a quien hay que consultar un gasto grande un cambio de domicilio lo que sea pero entonces seguiremos con el juzgado pues fíjate aquí la propuesta que se hace con la reforma es si estamos bajo curatela de asistencia es la propia persona la que decide y la que toma las decisiones con ese apoyo y formación y si estamos con curatela de representación efectivamente es autorización judicial cuando hay trascendencia patrimonial o personal claro cuando es un caso a caballo que pensaba que me estabas preguntando esto pues en aquellos puntos en los que se establezca se puede y esto sí que está previsto así que en la curatela de asistencia se hagan esos matices para tratar de empoderar más a la persona al detalle eso es entonces al detalle ahí en aquellos puntos donde se suponga representación pues claro ahí si hay un ejercicio muy alto por parte de la persona curadora pues sí que si estamos por ejemplo ante más de 6.000 euros que es el tope que se pone a nivel legal pues sí que se pedirá autorización judicial entonces esto con la curatela de asistencia sí que permite esas grabaciones ¿vale? o sea se tiene que hacer y especificar la sentencia si no obviamente pues si pone solo curatela de asistencia se entiende que el ejercicio es de la persona con apoyo si se pone curatela de representación el ejercicio es de la persona curadora y autorización judicial para aquellas cantidades que sean superiores a 6.000 o para actos de mucha trascendencia personal ¿vale? Gracias Nada Miriam Bueno vamos a dar paso si te parece a esta última turno de palabra a Alicia 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 tienes que activar el micrófono con el botón azul Bueno Alicia parece ser que tiene algún problema levantó la mano no nos es posible hablar con ella y bueno pues quedan bastantes preguntas a través del canal de preguntas y respuestas que ya nos dirás si las vas a responder luego si es posible trataré de responder el mayor número de preguntas posible y voy a continuar con la presentación ¿vale? para que podamos observar todos los aspectos también a nivel teórico y puedan surgir otras cuestiones incluso se me han preguntado temas de procedimiento pues para seguir avanzando pero trataré de dar respuesta a todo lo que se plantee ¿vale? Bueno pues visto hasta este punto decía al comienzo ya que con la reforma del sistema de incapacitaciones se refuerza bastante la figura de la guarda de hecho la guarda de hecho es la persona pues por su realidad ¿no? por sus necesidades y sus capacidades realmente necesita un apoyo mayor o menor para la toma de decisiones y no se ha formalizado esta situación y no se plantea formalizar esta situación esto viene funcionando también del régimen anterior pero sí que es verdad que ahora se refuerza esta figura se refuerza en dos sentidos se refuerza por un lado porque la guarda de hecho se plantea que a la hora de controlar ese funcionamiento de la guarda de hecho haya pues un mayor registro a nivel pues de registro civil de bueno registro civil no accedería a la guarda de hecho pero cuando yo voy a notaría pues que si los actos tienen esa trascendencia patrimonial que son ya más de 6.000 euros no me van a decir oye inicia un proceso de incapacitación judicial pero si solicita una autorización judicial vale y si no me lo dicen en notaría me lo irán cuando acceda al registro de la propiedad vale entonces claro esto se plantea controlar dándole mayor publicidad y mayor control por parte de esa articulación de pues notaría registro de la propiedad registro incluso o hace esa notaría cuando hay un patrimonio protegido vale entonces de una o de otra llegaría a producirse la necesidad de esa autorización judicial vale también lo que se plantea es que en esos casos claro se nombre a defensa judicial y en esos casos en los que se va a nombrar esa defensa judicial haya cierta preeminencia porque sea una defensa judicial más objetiva y por tanto de la mano de profesional de la guacía vale entonces ese es un poco el refuerzo que tiene la guarda de hecho ¿cómo se articulará todo esto en la realidad? porque claro es una situación que será de facto vale pero que no está reconocida ¿cómo se articulará este control? habrá que esperar a ver cómo verdaderamente funciona vale porque con los actos patrimoniales parece que está bastante claro porque si no te para el notario te para el registrador de la propiedad pero con los actos personales es donde quizá si algunos sí por ejemplo todo lo que tiene que ver con consentimientos informados para las decisiones sanitarias ahí sí que efectivamente en caso de que vayan en contra del criterio médico se va a producir el proceso de autorización judicial pero por ejemplo con un cambio de residencia no me queda tan claro cómo se va a articular todo esto ahora qué espera pero como digo la guarda de hecho pues se refuerza puede ser una situación transitoria puede ser una situación permanente hay personas con parálisis cerebral que están en guarda de hecho toda su vida lo que sucede con el régimen que tenemos a día de hoy con el sistema de incapacitaciones actual es que hay mucha más tendencia a formalizar y a iniciar procesos de incapacitación judicial entonces hay procesos tenemos en la solicitud del proceso tenemos la idea de que solo es la familia que lo puede solicitar pero sin embargo un proceso de incapacitación judicial puede estar solicitado por el funcionariado puede estar solicitado por notaría puede estar solicitado por registro de la propiedad puede estar solicitado por un médico o médica entonces aquí lo que se plantea es no soliciten los procesos tanto sino mantén la guarda de hecho pero eso sí informa para que exista esa autorización judicial cuando este acto tenga mucha trascendencia para la persona con parálisis cerebral viene un poco en esa sintonía y filosofía de lo que es la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales vinculada más a la capacitación pero ya digo ahora que esperar también a ver cómo funciona la práctica la guarda de hecho porque si bien está presente en nuestro código civil pues no es la fórmula más habitual hasta ahora con la defensa judicial a ver esto de la defensa judicial lo primero que es bueno la defensa judicial lo veíamos en el caso del seminario relativo a la oración de testamentos es cuando hay una tercera persona que entra por aquí una tercera persona que no tiene nada que ver con esa persona tutora o esa persona curadora vale la defensa judicial la puede ejercer cualquier familiar o la puede ejercer profesional de la abogacía se nombra un juzgado en todo caso vale pasaba mucho con el régimen anterior pues que la defensa judicial era un recurso más habitual de lo deseable porque enseguida se planteaba el llamado conflicto de intereses que ya me lo habéis escuchado más de una vez el conflicto de intereses surge cuando la persona que es persona curadora está actuando como juez y parte por ejemplo vamos a poner el caso de una herencia recibe la herencia y hemos puesto en la cláusula testamentaria que es tan importante poner quién va a ser el siguiente tutor o tutora cuando yo no esté vale hemos puesto por ejemplo a la hermana y esa hermana recibe la herencia también con lo cual en ese momento en el que recibe la herencia pues que está aceptando y partiendo la herencia no solamente por sí sino por la persona con parálisis cerebral también con lo cual entra en juego el llamado conflicto de intereses y claro aquí es cuando el recurso siempre era hacia la defensa judicial bueno con la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales este es un ejemplo de conflicto de intereses pero puede haber otros muchos puede ser también que no estén de acuerdo la persona sujeta a curatela y la persona curadora pues porque haya constante conflicto eso me llama un conflicto de intereses vale en cualquier caso aquí con esta reforma se ha tratado de reservar el recurso a la defensa judicial para los casos que sean más necesarios de tal manera que la propia reforma articula ya fórmulas para evitar y qué fórmulas son esas en las que se evita ese conflicto de intereses pues ya me permite y aquí lo define mucho más es verdad que era un recurso que yo utilizaba constantemente en el servicio de asesoría jurídica pero la norma aquí lo define más el nombramiento de varias personas curadoras de tal manera que con el ejemplo de antes estamos en la herencia las dos personas curadoras no son una si es heredera y la otra persona no es heredera con lo cual la que no es heredera me puede hacer el proceso de aceptación de la herencia vale entonces esto sí que es verdad que se ha favorecido luego que otras fórmulas hay también claro por ejemplo antes en las particiones que una cosa es aceptar y otra cosa es partir ya repartir de los bienes y hacer el cuaderno particional de la herencia me es suficiente la aprobación judicial que no es lo mismo que la autorización porque la autorización es a ver que yo tengo que ver exactamente qué está haciendo y ver todo el proceso y la aprobación es estoy de acuerdo con vale entonces se simplifica bastante y por eso digo que el recurso a la defensa es bastante menor vale el procedimiento hemos llegado el procedimiento como he dicho se articula en este caso por la jurisdicción voluntaria que ya sé que suena un poco pues diferente a todo lo que estamos acostumbrados antes esto lo llevaban los tribunales que tenían las competencias civiles y la jurisdicción voluntaria lo que es es un trámite simplificado y por qué es un trámite simplificado porque está pensado para aquellos casos en los que no hay oposición mira todo el mundo está de acuerdo todas las partes interesadas están de acuerdo en que se produzca la incapacitación y quiénes son las partes interesadas en un proceso de incapacitación judicial pues el ministerio fiscal porque defiende a la persona con parálisis cerebral o discapacidad afín la propia familia y la propia persona con parálisis cerebral vale están todos de acuerdo en que se haga ese proceso de incapacitación judicial con lo cual se simplifican los pasos vale va más rápido también claro qué pasa que si en algún punto de este procedimiento de jurisdicción voluntaria alguien dice oye que yo no estoy de acuerdo entonces y plantea lo que se llama una oposición entonces se echa para atrás todo el proceso y dice pues a la jurisdicción civil porque si la gente no está de acuerdo esta no es la vía tendría que ir por la jurisdicción civil vale vale dicho esto quién puede solicitar esa es la característica principal ahora veremos el paso por paso que os he dicho antes quién puede solicitar un proceso de incapacitación judicial sobre esto hay bastante desconocimiento porque pensamos que es una cosa que hace la familia y realmente la ley permite que lo haga mucha más gente el propio hombre o mujer con parálisis cerebral se puede hacer una utocuratela en este caso en previsión a un posible deterioro este parálisis cerebral no es muy frecuente pero bueno en otras situaciones como la del alzheimer sí que se dan esas esas autocuratelas cuando se pruebe eso que haya un deterioro cognitivo la pareja el cónyuge pareja de hecho cónyuge esto tampoco suele ser frecuente en parálisis cerebral los ascendientes bueno pues ya con los ascendientes ya estamos padre y madre abuelo y abuela vale estos pueden los hijos hijas tampoco es frecuente que suelan existir en parálisis cerebral pero bueno si estuvieran también podrían hermano o hermana vale y el propio ministerio fiscal a ver el ministerio fiscal no va generalmente observando por la calle quien no tiene capacidades decisorias pero si se encontrara con un caso donde por otro procedimiento tuviera conocimiento de podría iniciar un proceso de incapacitación judicial y hay una previsión que es cualquier persona en conocimiento vale esa previsión de cualquier persona en conocimiento es la que da entrada a el funcionariado que os comentaba un poquito antes que fundamentalmente son notaría registro de la propiedad registradores registradoras son también a veces médicos y médicas y en parálisis cerebral incapacitaciones judiciales que se han hecho así que se han hecho por solicitud de notaría que se han hecho por solicitud de médicos y médicas las que yo más conozco son esas dos esos dos tipos vale pero realmente podría ser cualquier persona en contacto directo y todo lo que hace referencia a quien puede solicitar es también quien puede y quien debe cualquier cosa que tenga que ver con la protección de los derechos de las personas con parálisis cerebral de tal modo que por ejemplo para la defensa o el ejercicio de un derecho fundamental de la personalidad aquellas personas que están en ese contacto directo en el caso de las entidades espacios así pues tienen esa obligatoriedad de solicitar esos auxilios judiciales vale la pregunta que antes señalaba Begoña acerca de esto va llevar siempre abogado procurador o me va a caber también fiscalía vale pues en estos dos casos los primeros todos los de la familia y la propia persona se pueden iniciar o bien con abogado particular abogado procurador perdón particular o a través de escrito a fiscalía vale esto se mantiene lo que pasa que si es verdad que en los foros en los que he participado sobre lo que tiene que ver con la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales hay cierta tendencia a que haya esa postulación o sea esa obligatoriedad de que exista letrada o letrado asistencia letrada vale entonces en principio esa vía está esa doble vía está y los otros los que son ajenos al círculo familiar y el propio ministerio fiscal es que directamente es a su guía vale informan a ministerio fiscal de tal manera que los primeros casos que tienen esa doble opción o bien con abogado o abogada o bien mediante escrito a fiscalía pues hay que diferenciar el proceso porque claro si contratan abogado o abogada es absolutamente directo se inicia y ya está solicitud y ya está si es a través de fiscalía se le presenta el escrito al fiscal y el fiscal ha de determinar si inicia el proceso o no inicia el proceso o lo inicia o lo archiva de eso ir no puede es decir nos tienen que manifestar alguna conclusión al respecto vale y una vez ya se haya dado ese paso intermedio entonces ya sigue el procedimiento vale o sea o vienes a la directa porque tengo abogado procurador o bien intermedio fiscalía en el caso del ministerio fiscal obviamente las personas ajenas siempre pasan por la comunicación a ministerio fiscal vale señalar algunas cosas sobre todo porque ha habido algún que otro cambio porque claro cuando se prevé antes se planteaban las pruebas y rehabilitación de la patria potestad que ahora no están en la reforma del sistema de incapacitaciones que pasa cuando yo preveo que la situación de capacidad madurativa va a seguir en el mismo punto vale pues en minoría de edad ¿cómo puedo hacer? no voy a optar por una prórroga de rehabilitación pero ¿puedo iniciar un proceso antes? sí si tiene menos de 16 años la persona lo dejo mediante testamento dejo puesto ahí a quien quiero que esté a quien quiero que si al día de mañana hay una incapacitación sobre mi hijo o hija a quien quiero que sea la persona curadora y quien no quiero que sea es tan importante casi como elegir quién es ¿vale? y los mayores de 16 años lo pueden iniciar y tendrán que hacerlo por procedimiento de jurisdicción voluntaria lo mismo que en casos de mayoría de edad ¿vale? ¿cómo es este procedimiento? paso a paso que es lo que os decía antes bueno pues planteo un escrito un escrito que o bien me lo presenta el procurador y tengo la defensa letrada o bien se lo presenta a fiscalía para que me inicie el proceso y en ese escrito que en cualquier caso me está llegando al juzgado ya planteo pues ¿por qué? tiene una situación de discapacidad intelectual asociada a la parálisis cerebral que además se evidencia con el informe tal ¿vale? con el informe de neurólogo con el informe de psiquiatra con algún tipo de informe en este sentido ¿vale? y además tiene una dependencia del tipo que sea ¿vale? yo todo esto lo articulo se la hubiera escrito y pasamos al juzgado llega el momento de comparecer es decir oye vamos a hablar sobre todo esto que pasa ¿no? aquí en jurisdicción voluntaria y esto también es muy positivo está como perceptiva la audiencia de la persona objeto de incapacitación judicial antes no es que no estuviera pero era un trámite que a veces se salvaba porque claro esto tiene que ver con un principio procesal que es la inmediación es decir yo no me pueden dictar sentencias en ausencia si yo no estoy presente en ese proceso y se salvaba que la persona con parálisis cerebral había estado a través de el reconocimiento por médico forense bueno en el caso de la jurisdicción voluntaria se tiene que hacer entrevista y audiencia a la persona con parálisis cerebral y esto es positivo también a su familia sí al propio ministerio fiscal ¿lo que puedo poner como pruebas? pues bueno los propios informes médicos puedo incluso ahondar en una entrevista privada porque lo soliciteo yo o porque lo considere fiscalía o porque lo considere la propia judicatura y me lo pida a las partes ¿vale? puede incluso haber peritos en nuestros casos suelen ser con informes y las audiencias o comparecencias de familias ¿vale? y de personas con parálisis y de aquí nace la sentencia de incapacitación judicial que determinará si estamos ante curatele de asistencia o curatele de representación si en algún momento de estos tres primeros pasos como lo que he dicho es que este es un procedimiento simplificado se dice y es simplificado porque se entiende que todos están de acuerdo que no hay contradicción entre las partes pues dicen no yo no estoy de acuerdo es decir se plantea una oposición que tiene que se plantearse formal ¿vale? entonces si esto es así pues claro como no se puede seguir por este procedimiento porque no está previsto para eso ¿vale? entonces iría la jurisdicción civil y empezaríamos otra vez desde el inicio con los cuatro pasos ¿vale? bueno pues hasta aquí tenía planteado el siguiente turno ¿vale? estoy tratando de que la parte más teórica de exposición pues reducirla un poquito en el tiempo para daros mayor entrada ¿vale? entonces si tenemos de las palabras anteriores pues recuperamos también sí yo creo que alguna de las preguntas ya la respondiste pero vamos a a dar paso un segundito tengo algún problema para localizar veo que aquí hay una reflexión mientras tanto sí en el chat sí pagar la tramitación y además si tiene que renovar cada tres años cada nueva ley me parece que es pagar pagar y pagar claro eso es lo que comentaba antes es positivo que 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 se renueve por si hay cambios en los casos en los que se prevé que no lo hay pues hasta qué punto tiene sentido y en los que hay cambios pues está bien que haya esa renovación ahora es verdad que todo lo que sea otorgar derechos a las personas con discapacidad y en este caso un parálisis federal es muy positivo pero hay que plantear también pues que tendrán que ir acompañados de esa memoria económica y en ese sentido la justicia gratuita creo que sería una muy buena opción bueno vamos a dar paso a Verónica Álvarez Verónica Verónica de activar a través de el micrófono de cancelar no sé si Verónica tiene algún problema bueno te voy a a leer su pregunta le gustaría saber si hay que hacer rendición anual de cuentas en ambas modalidades de curatela en la curatela de representación claro en la curatela de asistencia como se entiende que el ejercicio de derechos lo tiene la propia persona con parálisis cerebral no cabría pero en la curatela de asistencia sí o sea perdón en la curatela de representación sí y en la curatela de asistencia me meto más rápido de lo que puedo ir en la curatela de asistencia en aquellos casos que son esa sintonía gris que decía donde se puede hacer ese traje a medida sí se me atribuye la parte patrimonial de ejercicio pues cabría esa rendición anual de cuentas pero sobre todo sí sí en la curatela de representación vamos a dar paso a Lola Santana que tenía una pregunta en el bloque anterior hola hola adelante hola sí tenía una duda con el tema de procedimiento en el caso de que fuera una revisión ¿no? si sería competente el juzgado que dictó la primera sentencia de incapacitación bueno es el juzgado que le corresponde por competencia funcional y territorial en este caso claro si ha cambiado de residencia la persona sería ese en concreto no el que dictó la primera ¿vale? vale gracias a ti Lola vamos a dar paso a Alcázar que tenía una pregunta Alcázar tienes que aceptar el mensaje que te ha llegado bueno la Alcázar no bueno la pregunta de Alcázar es que cuando se tiene previsto la aprobación de la reforma pues sé que está en agenda llevan agenda y en tramitación desde el año pasado y sé que está en agenda y que es prioritario para este año pero esta es una una pregunta que no depende tanto es un trámite parlamentario y por lo tanto exactamente sé que es prioridad ¿eh? vale y vamos a dar paso también a Oscar Delgado que hizo una pregunta hola Oscar hola ¿qué tal? muy bien bueno gracias por todo muy bien me estáis aclarando muchas cosas yo soy tutor legal de mi hermano y veo que bueno mi hermano tiene discapacidad del 100% o sea estoy en esos casos en los que en la revisión no habría ninguna modificación y en esta situación que supongo que como ellos encontrará más gente no veo ningún beneficio en cuanto a tener que revisarlo aunque sea gratuito el hecho de que nos obligaran a utilizar un letrado no veo ningún beneficio por ningún lado junto con la circunstancia en la que nos encontramos que la burocracia de la tutela en este caso aunque cambie después a curate la representación ya es bastante engorrosa y grande y lo que tampoco acabo de entender es si yo me puedo dirigir directamente al juzgado porque a veces tengo que interponer una tercera persona un intermediario lo tenga que pagar o no como es un letrado y un procurador o sea no acabo de entender cuál es el beneficio de tener un letrado y un procurador para cosas que son diría que no cotidianas pero es como la rendición de cuentas la rendición de cuentas no lo necesito ¿por qué lo de necesitar para una revisión? A ver claro en estos casos que además efectivamente hay más hay más personas con parálisis cerebral en concreto un 30% del colectivo con parálisis cerebral se encuentra en un nivel muy basal a nivel de grandes necesidades de apoyo a nivel cognitivo pues parece que bueno nos hemos alejado de la realidad porque aquí toda la lesión de parálisis cerebral no se va a producir cambio entonces claro yo esto lo comentaba abiertamente como crítica abierta a lo que es la reforma y el planteamiento de revisión para estos casos concretos y luego sobre la otra pregunta cuando se hace preceptiva obligatoria la asistencia letrada y de procurador es para que la cobertura de las garantías sea la mayor posible es decir en un procedimiento por ejemplo de autorización judicial lo que se persigue es que el abogado o abogada que no tiene nada que ver con el entorno familiar que está solicitando esa compraventa o venta pues vele por los derechos de la persona con parálisis cerebral tienes que tener en cuenta que en este sentido es verdad que la mayoría de las personas familiares velan ya de por sí por los intereses de la persona pero también se dan casos y de esos tengo yo algunos en asesoría jurídica de abuso patrimonial entonces claro lo que se trata es justamente de evitar eso no sé si con esto he respondido tu planteamiento Oscar sí en parte sí pero yo lo que veo es una duplicidad porque si ya le estoy pidiendo una autorización llegado el caso al juez el juez es el que tendrá que dictaminar y si además hay un defensor judicial por medio tendrán que dictaminar si es procedente o no es procedente es como no acabo de entender por qué hay que añadir una figura más o sea entiendo que que se tendría que que la tendencia tendría que ser a esa facilitación por parte de los que somos los representantes de estas personas y lo que veo es que sí por el hecho de intentar que no haya ningún abuso los que intentamos hacer las cosas bien o por lo menos creemos que hacemos las cosas bien pues nos viene un poco a complicar la esa acción y por otro lado me has dado otra duda la rendición de cuentas se sigue haciendo en el juzgado de civil de familia de siempre y con este trámite no con este trámite se había el de jurisdicción voluntaria pasa todo ahí vale pasa todo absolutamente ahí entonces si hay algún trámite a medias como el caso por ejemplo ya concreto mío de mi hermano y mío que tenemos a medias una herencia que todavía no hemos conseguido hacer la partición empezamos un poco desde cero en el nuevo juzgado no porque ahí a la hora de que se de que se bueno lo que se hace es un reparto competencial y en este caso hemos cambiado de la jurisdicción civil a la jurisdicción voluntaria si ya está en conocimiento del caso tiene que finalizar ese conocimiento del caso porque si me imagina sería un nuevo proceso habría otra asistencia letra y sobre todo dilatación del tiempo no es así vale ahí se termina se finaliza la jurisdicción civil claro entiendo entonces que tu planteamiento viene por tengo defensa judicial y tengo letrado asistencia letrada una de las reivindicaciones que hay y que esto es verdad que los colegios se han planteado varias veces con respecto al derecho y discapacidad es que se adjudique de una la defensa judicial a abogacía y ya está no hacemos esa doble claro si si en el caso en el que algunos estamos en provincias diferentes y bueno se complica todo un poco eso si que se ha planteado abiertamente y además es que es una demanda clásica de las secciones que existen de derecho y discapacidad por eso por evitar esas duplicidades vale a ti Oscar vamos a entrar a alguna pregunta más si vamos a darle paso a Vicky Barceló hola Vicky tienes que aceptar el mensaje bueno pues Vicky parece ser que también tiene algún hola Vicky ahora te oímos no hola no bueno lo que preguntaba Vicky es si puede ser curatela de asistencia y de representación también a la vez no hay que optar por una u otra o curatela de asistencia o curatela de representación y en la de asistencia si es un caso un poco gris si que es verdad que permiten esa graduación a la que hacía referencia antes Vicky creo que ahora sí ahora sí ahora sí perdona gracias por todo lo que sí que me preocupa o sea yo tengo un hijo con discapacidad con parálisis cerebral con un 98% de discapacidad incapacitado entonces claro me parece fantástico lo que decías de la asistencia de mínimos pero él no es capaz de eso y la curatela de representación tampoco entonces por eso preguntaba si podía ser curatela de los o sea los dos tipos de curatela a ver pero igual hablo impropiamente no sé no te preocupes porque está o sea de hecho viene fenomenal que preguntes esto Vicky a ver la curatela de asistencia está previsto para cuando es un apoyo más de mínimos y hay más capacidad decisoria por parte de la persona y la curatela de representación es cuando ese apoyo ya es de carácter de máximo entonces la curatela de representación es muy similar a la tutela de hecho ahora veremos cómo funcionan en el día a día o sea esos actos que digo que son de trascendencia patrimonial y personal cómo se hacen pero realmente o sea funciona igual autorizo en el día a día con mi o sea yo voy ejerciendo los actos cotidianos en la curatela de representación como persona curadora y cuando eso tiene una trascendencia mayor es cuando entra en juego la autorización judicial pero digamos que la curatela de representación viene a suplir a la tutela con la salvedad de que se entiende que los derechos los tiene la persona para que si en la medida de las posibilidades si la persona por ejemplo puede decidir si le gusta salir a pasear o escuchar música porque se le deje esas pequeñas decisiones del día a día pero por otro lado o sea ya has hecho el trámite de la tutela que creo que para unos padres es muy duro es duro y ahora tienes que volver a hacer unos trámites de juzgado otra vez o sea la verdad es que resulta incomprensible cuando tú pensabas que ya habías dejado todo bien arreglado ¿no? o sea verás cuando por ejemplo Vicky salió lo de la evolución del derecho al voto a personas incapacitadas judicialmente nos hizo un estudio real de todas las sentencias de incapacitación que había entonces se devolvió el derecho a todas las personas cuando muchas de ellas no lo van a poder ejercer en la práctica porque no van a poder formarse esa decisión de voto ¿no? y yo decía Jolina aquí se tenía que haber mirado realmente las sentencias para analizar las situaciones para ver realmente ajustarse a la realidad esto es justamente lo que hace la reforma y a mí la cuestión de la de la primera revisión inicial no me plantea si es verdad que de cara a las familias si yo lo entiendo y me pongo en la piel es muy duro pero no me plantea tanto cuestionamiento como las revisiones posteriores esas que se plantean a nivel de reforma cada tres años porque aquí cuando no hay cambio claro por lo que dice ahora tenemos que hacer la revisión buscar un procurador y un abogado cada tres años para la revisión lo que estás diciendo claro eso es lo que yo no a mí no me parece sensible y eso es lo que a efectos de demanda a nivel del colectivo a espacio pues vamos a defender ¿no? porque obviamente en ese 30% donde las personas se encuentran a un nivel muy basal y no va a haber cambios pues ahí no se debería dar lugar a esas revisiones ¿no? no sé es mi mi opinión ¿eh? sí pero si te estoy diciendo que la comparto o sea la cosa cambia cuando estamos en personas donde hay un gris ¿no? donde puede haber cambios y podemos pasar de curate la representación a la asistencia vale pero cuando la situación es la que es ¿no? pues yo creo que está más que claro y a los propios operadores jurídicos les va a pasar también lo mismo van a decir bueno es que en este caso ¿no? ¿hasta qué punto estamos aquí revisando cada tres años y vamos a siempre a dictar lo mismo? porque no va a dar ningún cambio y además representa un coste para las familias exactamente o sea que por eso también indicado que vamos a ser jubilados la mayoría o somos jubilados y que no nos sobra el dinero o sea también es importante una situación de este tipo ¿eh? o sea también es importante que en ese sentido Vicky sigamos peleando el que el procedimiento se pueda iniciar a través de fiscalía ¿vale? porque ahí como lo tiene que iniciar la fiscalía pues bueno ya se entiende que fiscalía es la que defiende los intereses de la persona con parálisis cerebral lo que pasa es que esto ha cambiado en muchas comunidades autónomas ya y hay comunidades autónomas que no admiten esa vía de iniciación del procedimiento entonces claro es verdad que esta es una situación que está aquí con lo cual eso el otorgar derechos pues es absolutamente favorable pero creo que hay que atender a la realidad social y en este caso ese 30% de parálisis cerebral y también dotar de medios ¿no? porque si no se pone una carga económica también ¿no? sí vaya era esta mi respuesta vale gracias muchas gracias te voy a dar paso a Rafael 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 nos hizo una pregunta a través del chat Rafael Rafael hola ¿me oís ahora? ¿me oís? adelante perdón tenía silencio puesto no era era el es que de la vez anterior que existía vuestra interesante charla la presentación entendí que era que los dos años estos que iba a adaptarse la ley nueva a la vamos que se iba a hacer el procedimiento de de evolución ¿no? hacia la nueva ley que iban a ser los juzgados los que se iban a poner en contrato con nosotros los que tenemos ya la tutela extendida patria potestad en fin todo este los casos más extremos que tenemos a nuestro hijo el mío tiene 90% de mi normalidad ¿no? y entonces pensaba que era que nos quedábamos tranquilos y ya nos diría el juzgado pero me parece a mí que lo que estoy yendo ahí es que no no está tan claro ¿eh? lo que se establece es una obligatoriedad de revisión y lo que dice en concreto la norma es que en el contexto de las rendiciones de cuentas anuales que sí ahora con lo otro no se pronuncia explícitamente entonces claro a mí me cabe la duda de si se va a hacer de oficio o si se tiene que hacer la instancia de parte porque no está claro quiero decir no hay no hay una previsión en ese sentido con lo cual yo entiendo que se debe hacer de oficio porque además tiene en registro europeo será así como se haga finalmente desde luego por mi parte no voy a explorar las cosas tal cual están ¿no? y es que no hay claridad ya es que vamos vamos después lo que comentaba antes Vicky vamos después el procedimiento de incapacitación que es un no es un trago agradable y bueno que es un trámite de esas semanas y tal y te llega el oficial a casa con el el juzgado en fin que es todo como muy traumático pues pues vamos que tengamos que iniciar otra vez y oiga revisen vamos y pase nada pero bueno pues esto no ofrece claridad por el momento el desarrollo que hay yo creo que con la tutela insisto no va a haber duda al respecto porque van a aprovechar el momento de la rendición de cuentas anuales pero con los casos de prórroga de rehabilitación tengo dudas porque en esos casos dicen se elimina a nivel transitorio tienes la obligación de revisar en dos años pero ¿cómo? no 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 queda tan claro si es verdad que en algunos otros se habla de eso de iniciar a oficio pero yo si no está estipulado normativamente pues creo que no lo debo trasladar de ese modo ¿no? Imaginado porque luego podremos en nuestra página web muy bien pues muchas gracias muchas gracias a ti Rafael bueno Ángeles tenemos unas preguntas de Miriam Freysa que se las contestaremos después porque ella no está conectada y luego tenemos una pregunta de José que no tiene audio que dice que la pensión está en nombre de su padre la debería de poner a su nombre la pensión que está a nombre del padre es que no se o sea claro aquí habría que ver exactamente qué prestación y no sé si que esté a nombre probablemente sea uno de hijo a cargo pero claro esto es aventurarme un poco a lo que pueda ser la realidad pero será probablemente una prestación de hijo a cargo y aquí lo que pasa es que el causante de esa prestación por hijo a cargo es la persona con parálisis cerebral y quien la recibe es la persona con el familiar ¿no? el padre o la madre por los cuidados que desarrolla ahora el causante es la propia persona lo que sí puede pasar es y en algunas comunidades autónomas pasa en otras las seguridades sociales más estrictas en estos sentidos y en algunas comunidades autónomas no lo es tanto entonces hay veces que la titularidad de la cuenta es la del progenitor en vez de la de la persona con parálisis cerebral esto en otras comunidades autónomas no cabe pero hay algunas en el caso de Andalucía conozco que sí se puede así y realmente pues bueno a mí me ofrece dudas por eso porque el causante es la persona con parálisis cerebral ahora tanto como que se tenga que cambiar bueno responderá a la situación familiar yo me he visto en algunos casos en los que el destino de esa prestación luego no estaba siendo para la persona con parálisis cerebral entonces pues bueno ahí obviamente voy a solicitar el cambio pero si no es un segundito mira perdona ha sido un error mío Miriam si está conectada y le voy a dar paso vale a ver Miriam bueno bueno es una pregunta muy sencilla como de trámite has dicho que si se puede hacer se puede ir directamente a fiscalía a empezar el cambio a qué fiscalía a la nueva fiscalía digamos o la civil no cuando cuando estemos en el proceso de solicitud y ya está aprobada la reforma las competencias las tiene siempre la jurisdicción voluntaria aunque ya estemos ya seamos tutores y pedimos el cambio se hace ya directamente a jurisdicción voluntaria vale ya está nada más vale gracias Miriam mira vamos Ángeles a dar paso a Alicia que levantó la mano hace un rato vale Alicia tienes que aceptar el mensaje gracias hola Alicia Alicia tienes que darle a cancelar que es con el mensaje azul bueno pues no parece que podamos darle paso te voy a leer una pregunta de un espectador anónimo que dice que en cuanto a las revisiones de las transitorias se revisarían de oficio o a instancias de parte claro esta es la cuestión de oficio se van a revisar siempre las tutelas con las rehabilitaciones y prórrogas de la patria potesta no queda tan claro en las disposiciones las previsiones que haya a nivel transitorio en la norma con lo cual en algunos en algunos serán la que se hará instancia o sea se hará de oficio pero a mí me surge la duda en cuanto a que no está estipulado claramente en la regulación deseo que sea de oficio vale pero en las pruebas y rehabilitaciones de la patria potesta no queda claro vale tenemos dos manos levantadas una es de Jimena Jimena Francos Jimena tienes que darle a cancelar en el mensaje que te ha llegado hola hola Jimena hola hola mi pregunta es referente a lo de la guarda de hecho que no sé si lo he entendido muy bien vale entonces como decía antes mi hijo cumplirá los 18 años a lo largo de este año el mes de julio concretamente a mí me surge decir el momento que cumpla los 18 años quién cómo cuándo determina que mi hijo es diferente a cualquier otro niño que cumple los 18 años antes se refería cuando el banco puede determinar que bloquearle una cuenta o no porque claro incluso para mí que soy su madre él tiene una discapacidad física muy grande pero cognitiva muy en cualquier caso leve pero muy dudosa hasta qué punto él va a ser capaz de gestionar o no gestionar quién puede meterse a determinar eso que lo conozca mejor que yo o no o quiero decir porque me planteo si no se hace nada qué ocurre si no se hace nada justamente si no se hace nada es la situación de guarda de hecho es decir de guarda de hecho ¿verdad? claro esa es la situación de guarda de hecho lo que decía y por eso se ha reforzado la guarda de hecho con la reforma antes cuando yo acudí a notaría por ejemplo porque estoy haciendo la venta de un bien que es de la persona con parálisis cerebral y tal si ahí notaría apreciaba que no había capacidad entonces si me iniciaba notaría un proceso de capacitación judicial ¿vale? ahora lo que me dice es mira yo no lo tengo claro esa capacidad que lo vea el juez y por tanto me va a pedir una autorización judicial y claro eso es darle curso a la guarda de hecho básicamente entonces si no lo hace notaría lo hará registro de la propiedad cuando escriba el bien las entidades bancarias en esto se han metido tradicionalmente pero es cuestionable también porque claro aquí yo muchas veces lo primero que hago es presentar escrito pues porque bueno hay un tratamiento diferenciado como bien indicas ¿no? entonces presento un escrito y les planteo que y en este caso invocaré que la guarda de hecho está perfectamente regulada ¿no? y que incluso si una persona no quiere hacer un proceso de incapacitación y quiere seguir en situación de guarda de hecho pues y en ese caso la guarda de hecho ¿hay que hacer algún trámite o es no? es simplemente continuar funcionando como hasta ahora ¿no? en el caso por ejemplo de ir a un banco porque eso me ha pasado siendo menor que tiene que firmar la persona interesada de la cuenta pero en el caso de mi hijo nunca va a poder firmar porque no puede coger un bolígrafo y firmar pero él puede tener la capacidad esa ¿cómo se gestiona este tipo de cosas? vale aquí hay una cuestión que es muy importante y es que la firma cuando no hay lectoescritura ¿vale? o escritura porque puede haber lectoescritura efectivamente hay lectura y hay comunicación por una máquina pero no puede haber escritura y muchas veces ni siquiera se puede acceder al banco eso es entonces aquí lo que hay que lo que hay que tener claro es que tengo que tener reconocido que no hay escritura con el DNI en el DNI ¿no? entonces aparece esas tres rayas en la firma del propio DNI de tal manera que lo que se entiende a nivel legal es que la firma es la huella dactilar ah vale vale esto lo desconocía entonces cuando la firma es la huella dactilar esto es así en el caso de la entidad bancaria es así también en correos es así en el resto de actuaciones de la vida claro ¿y eso cómo hay que tramitarlo? eso simplemente a la hora de que probablemente lo tengas así en el DNI pero bueno habría que verlo Jimena no, no es así porque como era menor pues no tenía firma creo recordar no había nada vale bueno pues cuando se renueva el DNI se indica que esta persona tu hijo no puede escribir vale entonces o bien le ponen tres rayas como que no puede escribir o bien le toman la huella y la ponen en el DNI ya y claro como la huella es algo que es absolutamente personal pues es válido como firma eso fue un avance porque hubo antes hubo momentos en los que a una persona que a lo mejor cognitivamente estaba absolutamente con capacidad plena se le forzaba un proceso de incapacitación por no tener escritura claro 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 no tiene ningún sentido quiero decir sí, sí, sí pues muchas gracias la verdad es que me aclara mucho la situación vale venga Jimena bueno mientras le doy paso a Ángel Miguel Estevez que es la persona que nos queda que levantó la mano Ana Alba por otro lado nos ha indicado que en Andalucía la prestación por hijo o hija a cargo está a nombre del padre o de la madre claro es que esta es una cuestión por eso lo nombraba Andalucía antes claro está a nombre pero es que el causante es la persona por eso nombraba el caso de Andalucía porque lo conozco pero el causante es la persona con lo cual había un caso específicamente en Andalucía en el que yo he movido y he pedido una solicitud para que se le ponga el nombre de la persona porque progenitor o progenitora no estaba destinando los fondos de esa prestación a las necesidades de la persona con parálisis cerebral claro a nivel de de derechos debería ser de la manera indicada reconocer como el causante de la persona con parálisis cerebral este ha de ser quien reciba se admite la seguridad social dicho sea de paso porque ya hemos llegado a la resolución de este de este caso que se ponga a nombre de de la de la persona con parálisis cerebral vale pues avanzo quedaba una pregunta no que te quería comentar que quedaba una persona pero creo que ha tenido un que levantó la mano sin querer entonces que puedes seguir con la presentación cuando quieras vale muchas gracias vale pues visto el procedimiento claro nos quedan unas cuantas cosas es verdad que quizá la parte como más que suscita más dudas es esta con lo cual podremos avanzar un poquito más ligeros y ligeras quien pueden ser las personas curadoras esto lo decía antes claro personas mayores de edad claro si las personas no son mayores de edad no tienen capacidad de obrar tampoco con lo cual no cabe actas pues eso lo que decía pues que no hayan sido excluidas la exclusión se puede producir en que en las cláusulas testamentarias esas que indicaba antes donde no solo yo digo quien va a ser el próximo curador o curadora sino quien no vale o que esté en manifiesto conflicto de interés con la persona o bueno o que hayan sido privadas de la patria protestada porque claro si les quitaba la patria protestada hubo una razón hay sentencia vale las fundaciones tutelares y las personas jurídicas privadas en este caso las personas jurídicas privadas que podrían ser son las entidades sin ánimo de lucro y cuyos fines sean la promoción de la autonomía vale las personas con discapacidad y esas personas jurídicas privadas tendrían que constituir una entidad diferenciada a las de atención a los de servicios de atención vale a ver el orden de prelación en el nombramiento esto es importante vale no ha sufrido mucha modificación pero es importante que lo conozcamos en el caso de menores es la persona que han designado los propios progenitores en testamento su fallecimiento vale de progenitores si hay algún otro ascendiente esto quiere decir un abuelo o abuela de cualquiera de las dos partes hermano o hermana que sea mayor de edad o una persona con positiva relación si veis aquí se abre la puerta a personas allegadas con vínculo con la persona menor de edad vale esto es desconocido por eso lo quería citar y en el caso de mayores de edad por eso pongo directamente persona curadora porque ya no acabo de otra opción sería la persona que elija la propia persona con parálisis cerebral o el familiar que tenía la curatela previamente es decir la cláusula testamentaria esta de la que hablamos luego iría el cónyuge esto es desconocido no voy a entrar un poco aquí en la problemática que plantean otras tipologías de discapacidad vale los descendientes aquí no suelen ser si no los siguientes serían los progenitores luego ya vendrían los abuelos abuelas luego ya los hermanos fijaros que esta es normalmente la aplicación que nosotros hacemos en parálisis cerebral pero porque cuando llegamos a ser puntos no hay cónyuge no hay descendiente no suele haberlos progenitores ya no están los abuelos ya no están y por eso llegamos a los hermanos pero el orden de prelación los pone bastante abajo luego ya pariente o allegado que pueda estar conviviendo y luego ya llegan las fundaciones tutelares vale esto es el orden en el que se fija la prelación este es el orden al que está vinculado el propio órgano judicial al nombrar persona curadora o persona tutora claro antes decía para evitar el conflicto de intereses puedo nombrar a varias personas y aquí hay una opción que yo la manifiesto como mejor y otra que bueno dependiendo de la situación familiar puede funcionar recordar que el nombramiento de varias personas curadoras aunque también cae en tutela vale está vinculado al hecho de evitar ese conflicto de intereses que me lleva necesariamente a la defensa judicial vale entonces yo que puedo hacer nombrar varias personas curadoras yo a una persona curadora la pongo a cargo de los actos de naturaleza personal como por ejemplo elegir el domicilio toda la prestación de apoyos a las decisiones sanitarias las relaciones interpersonales y esa sería una persona vale y la otra persona le doy la parte patrimonial vale he separado el ejercicio vale de la curatela en su integridad y claro ¿qué va a pasar? pues que si una de ellas me es mucho más fácil que no haya conflicto de intereses ¿no? y me lo evito y con ello evitas el nombramiento de defensa judicial ¿cuál es la otra fórmula? pues que ponga dos personas pero diciendo mira las dos las dos cosas tanto lo personal como lo patrimonial en este caso hay que tener en cuenta que igual que pasaba con bueno y sigue pasando hasta que no haya no haya aprobación de la norma como pasaba con la patia con la rehabilitación o prórroga de la patia potestad en este caso progenitores tienen que estar de acuerdo que progenitores estén de acuerdo pues revisten más simplicidad que ya este acuerdo se tenga que alcanzar si por ejemplo son dos hermanos o dos hermanas hermano y hermano esto ya puede ser más complejo y en cualquier caso hay situaciones familiares en los que esto puede funcionar y también me lleva a evitar el conflicto de intereses y también me lleva a evitar el nombramiento de defensa judicial vale os decía es importante también conocer cómo funciona esto para que nos demos cuenta de esa similitud que tiene en su funcionamiento práctico con la tutela pero la diferencia sustantiva que es que los derechos están en la persona para tratar de que los gustos y las preferencias sean los de las personas vale en los menores en minoría de edad tengo autorización de la persona o sea la persona tutora me está porque aquí hay tutela la persona tutora va a hacer los actos cotidianos y para los actos que tienen trascendencia patrimonial y personal es cuando necesito autorización judicial lo mismo que pasa en la curatela de representación con la salvedad de que una cosa es minoría de edad y otras cosas mayoría de edad en la curatela de asistencia sin embargo el ejercicio lo tiene la propia mujer o el hombre con parálisis cerebral o discapacidad afín y lo que va puede recibir pongamos el ejemplo de comprender un contrato pues mira el contrato tiene unas cláusulas y es complicado que lo pueda comprender pues por la discapacidad es intelectual asociada o las necesidades a nivel cognitivo y oye es prestarle ese apoyo para eso pero el contrato lo firma la persona vale entonces claro el ejercicio de derechos está ahí aquí no cabe la posibilidad de que me vaya a una autorización judicial a no ser que en esa escala de graduación se haya establecido curatela de asistencia pero para algunas cosas apoyos más vinculados a la representación porque siempre que haya representación eso sí me puede ir a autorización siempre y cuando los actos sean de trascendencia patrimonial o personal suficiente y que es esto de la trascendencia patrimonial o personal ya hemos llegado a este punto vale pues vender vender un bien pero vender un bien mueble o inmueble vale pero que sea más de 6.000 euros vale lo grabo como lo grabo pues que hago por ejemplo una hipoteca eso es grabar un bien vale o que le pongo un usufructo eso es grabar un bien también vale vender un bien inmueble un establecimiento mercantil también los bienes que tienen especial significado para la persona esto se trata de pues eso proteger que quede lo que a la persona le importa bueno pues bienes muebles pues que tengan extraordinario valor o por ejemplo las acciones que tienen mucho valor también objetos preciosos vale arrendar inmuebles pero el arrendamiento o sea el arrendamiento el alquiler cuando supera más de 6 años porque cuando supera más de 6 años se entiende que eso es más un acto de disposición que de administración de los bienes porque son tantos años que si yo establezco 10 o pues es que si me vinculo por 10 a un contrato la persona no dispone de ese bien durante mucho tiempo por eso ahí se plantea que haya autorización judicial las donaciones obviamente porque eso significa que gratuitamente se da el bien el hecho de renunciar claro a derechos he puesto el ejemplo de una herencia no quiero recibir la herencia bueno pues si renuncia eso me lleva a una autorización judicial también que puedo renunciar por derecho por ejemplo adquisición preferente de acciones otro ejemplo aquí un poco más rebuscado vale un arbitraje hombre ¿por qué un arbitraje? porque si yo entro en un procedimiento judicial ahí tiene fuerza de cosa juzgada porque hay una serie cuando la sentencia es firme pero es que el laudo arbitral también lo es entonces por eso requiere autorización judicial aceptar la herencia pura y simplemente eso quiere decir lo de aceptar con lo bueno y con lo malo con las deudas y con los bienes ¿vale? porque en la medida que puedo aceptar deudas por eso me llevo a autorización judicial si acepto la herencia a beneficio de inventario no me llevaría a autorización judicial vale la demanda ya lo he dicho evidentemente un préstamo avales fianzas contratos de especial vinculación vital como es un seguro de vida una renta vitalicia claro estas cuestiones si me llevan entonces estos son los actos importantes a nivel personal y patrimonial que estipula la normativa personal también incluye esto lo ha dicho la doctrina reiteradamente todo lo que tiene que ver con el cambio de domicilio ¿vale? en la medida que importa porque es donde desarrolla su vida comunitaria la persona con parálisis cerebral vale pues aquí dejamos otro turno luego después de esta parte aquí estaría ya digamos toda la parte de las modalidades de protección personal y patrimonial estaría todo el procedimiento cómo funciona esto en el día a día y luego ya lo siguiente que nos quedaría es alguna pincelada sobre los cambios de personas curadoras cuando son necesarias y sobre todo las implicaciones en otras cuestiones como las herencias el divorcio y todo este tipo de ideas que decía al comienzo Ángeles mira quería saber Sonia Palomo si el juzgado de jurisdicción voluntaria es un juzgado independiente como tal o está dentro del juzgado de familia o social Es un juzgado con competencias diferentes pero puede concurrir Vale Por otro lado Silvina Funes quiere saber si le podríamos facilitar una lista de instituciones tutelares Pero una lista de instituciones tutelares a nivel claro es que esto hay diferencias si se hace a nivel estatal si se hace a nivel de la comunidad de Madrid en cualquier caso creo que hay registro evidentemente de instituciones tutelares entonces yo creo que la opción sería acudir a ese registro de instituciones tutelares para conocer de las mismas Vale y también tenemos una pregunta de Alicia que antes creo que tuvo problemas para conectarse Ah, sí Entonces te voy a leer la pregunta en el caso de progenitores separados en el que uno de ellos asume la tutela ante el cambio normativo podría definirse dos curadores aunque no haya acuerdo y lo reclame de forma exclusiva el antiguo tutor Sí se podrían se podrían definir dos personas curadoras lo que pasa Alicia que aquí tendríamos que justificar ¿no? Puede ser pues porque ambos progenitores estén de acuerdo porque uno y otro quieran ser a la vez porque la propia persona con parálisis cerebral así lo manifieste bueno habría que estudiar exactamente pero desde luego puede ser un buen momento para si en base a la situación familiar se hace muy recomendable que exista ese apoyo patrimonial y personal por parte de ambos progenitores se haga con el contexto de la reforma ¿vale? Bueno pues no hay más preguntas ahora mismo Perfecto vale pues a ver seguimos avanzando ay bueno avanzando tan rápido igual no sé a ver Juan ¿qué es esto de cambiar de tutor? bueno esto de la remoción es eso cambiar de de la persona tutora a la persona curadora personas tutoras estamos en minoría de edad y persona curadora cuando estamos en mayoría de edad y generalmente esto sucede porque hay mal desempeño o porque no cumple con sus deberes o porque hay conflictos de intereses reiterados es decir la persona con parálisis cerebral constantemente tiene unos deseos y voluntades y se contravienen también constantemente por parte de la persona tutora esto puede llevar a una remoción esa remoción puede ser solicitada de oficio no es lo habitual o por la pero si trae causa otro procedimiento igual que pasaba antes con que fiscalía podía iniciar un proceso porque se diera cuenta en otro procedimiento judicial que algo estaba pasando ahí pues aquí viene a pasar lo mismo o la puede iniciar la propia persona con parálisis cerebral lo de la revisión ya lo he dicho reiteradamente vale y a ver las implicaciones jurídicas de la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales bueno el trato registral se aumenta mucho vale esto también lo he comentado al hilo de la guarda de hechos y para un poco constatar cómo cómo se va a controlar esa guarda de hechos al registro civil tienen acceso las tutelas las curatelas las autocuratelas pero al registro de la propiedad también al patrimonio protegido también pero el patrimonio protegido además es importante cuando o bien existe una o bien existe una incapacitación o bien se plantea se prevé que va a existir es importante determinar quién va a hacer va a llevar a cabo la administración de ese patrimonio protegido vale porque en caso contrario nos va a llevar un cambio de la escritura de constitución del patrimonio protegido entonces es importante que lo probamos y además la propia reforma y esto sí que es un cambio porque no estaba así con anterioridad plantea que se introduzcan quién tiene esas facultades de representación o sea que esto quede claro en el propio patrimonio protegido para que esas facultades de representación coincidan con la administración vale entonces claro esto para qué es para la curatela de representación la existencia no porque los derechos los tiene la persona y los ejerce la persona vale un divorcio una situación de divorcio con hija o con hijo que tengan medidas de apoyo vale el derecho de visita se va a establecer en función de los gustos y preferencias de la persona como se haría con cualquier otro hijo o hija vale donde está el asunto diferenciador bueno pues en la atribución del uso de la vivienda en la atribución del uso de la vivienda se va a hacer a favor de la persona progenitora conviviente con la persona con parálisis cerebral incapacitada judicialmente y claro esa atribución no finaliza con el alcance de la mayoría de edad puede ser con carácter indefinido y esto se plantea expresamente a nivel en esta reforma es verdad que la doctrina la jurisprudencia en este caso lo había venido manifestando pero esta reforma lo recoge explícitamente lo cual le da mayor fuerza vale porque ahora la interpretación judicial tiene que ir en consonancia con eso y esa atribución se puede hacer con carácter indeterminado en el tiempo la posesión de los bienes poseer un bien es bueno pues el tener en uso ese bien sin embargo tener la propiedad de ser titular de ese bien bueno evidentemente la posesión la adquieren y además en las dos curatelas sin embargo con la propiedad por esa titularidad cambia la curatela de asistencia si las personas pueden contratar por sí mismas porque ejercen sus derechos en la curatela de representación o son ejercidos en la adquisición de la propiedad si en menos de 6.000 euros pensemos en un móvil pues firma el ejercicio de derecho la persona curadora con poderes de representación y si es más de 6.000 euros o todos la ristra que hemos visto antes de actos de trascendencia patrimonial y personal ahí se requiere la autorización judicial ¿vale? por ejemplo con testamentos ¿qué cambios hay? pues con testamentos las personas con parálisis cerebral pueden elaborar siempre testamentos esto venía de antes esto venía de antes ¿dónde viene el cambio? pues viene el cambio en que lo que se trata es de que notaría no entre tanto a ese cuestionamiento y mucho menos cuando hay curatela de asistencia que favorezca la la elaboración de testamentos por la propia persona con parálisis cerebral y en el caso en el que pues haya dudas sobre esto y sobre todo en curatela de representación se precisa de los dos informes periciales ¿no? es un poco el cambio ¿no? y por eso lo he querido reflejar a nivel de de elaboración de testamento pero a favor de persona no por persona con parálisis cerebral sino a favor de persona con parálisis cerebral los dos momentos clave donde estábamos con todo el tema de conflicto de intereses veamos qué pasa en el caso de la aceptación de la herencia si se acepta beneficio de inventario no necesita representación legal ¿vale? esto viene de antes también de antes de la reforma si se acepta pura y simplemente no necesito representante legal en la curatela de asistencia si en la curatela de representación entonces aquí tendré que plantearme si necesito nombrar a las personas curadoras o no para hacer esa evitación de el conflicto de interés y con ello de la defensa judicial y en el caso de partición de la herencia esto también es nuevo está sujeta a aprobación no autorización ¿vale? otra cuestión a nivel de materia de sucesiones son las sustituciones hereditarias en el caso de la sustitución ejemplar que vimos en el seminario 2 se refuerza la utilidad ¿vale? queda más claro aún su vinculación a las personas con parálisis cerebral incapacitadas judicialmente y en el caso de la sustitución fideicomisaria hay un cambio que lo que viene a decir es que en este tipo de sustituciones se puede grabar la legítima eso de grabar la legítima lo que viene a decir es que se puede desheredar a el resto de herederos forzosos de personas herederas forzosas siempre y cuando la sustitución se establezca a su favor ¿vale? es una excepción nosotros no solemos emplear sustituciones fideicomisarias más que nada por su dificultad de aplicación práctica en los testamentos de personas con parálisis cerebral pero sí que hay esta disposición a nivel de reforma ¿vale? en el caso de la responsabilidad civil y penal en tutela y en curatela de representación recae sobre las personas tutoras o curadoras y la responsabilidad penal hay exención tanto en minoría de edad como mayoría de edad porque se les entiende inimputables ahora eso sí si esta responsabilidad penal imaginaos unas lesiones me lleva a parejar a responsabilidad civil pues de esa responsabilidad civil responderá o bien la persona tutora o bien la persona curadora ¿vale? pero en cualquier caso estamos hablando siempre de tutela o curatela de representación porque la curatela de asistencia la medida que ejerce la persona responde de su propia responsabilidad ¿eh? y ya está hay alguna cuestión más pero he tratado también de sintetizar aquello que es más importante veo que hay algunas últimas preguntas a las que si podemos damos respuesta y por favor os pido como os he venido pidiendo a lo largo de estos seminarios que cumplimentéis la encuesta de valoración ¿vale? es una forma de cumplir con nuestros estándares de calidad y también con la mejora continua que planteamos en el programa Aspace por tus derechos Sol Soles está silenciada perdonad Beatriz García que desea hacer una pregunta Beatriz ¿sí? adelante ¿me oís? mi hijo Antonio tiene 37 años su padre falleció hace tres años aunque cuando le incapacitamos judicialmente su padre aún vivía y el juez entonces que la tutela era aunque él vive conmigo yo tenía que consultar con su padre los temas de importancia cuando su padre falleció hace tres años yo seguía teniendo la misma pareja que tengo hace 20 años 30 años perdón y yo no lo he comunicado al juzgado aún el fallecimiento del padre o sea por lo cual la situación de Antonio ha cambiado al quedarme yo digamos sola como su tutora legal ¿no? el otro tema es si debía comunicarlo o estoy incurriendo en algún tipo de delito el no comunicar que falta no no te preocupes ahora yo creo que te han ido contestando dejé hablar a Beatriz pero claro por lo que comentas esto suena a una prórroga rehabilitación de patria potesta ¿vale? porque estáis los dos y generalmente coincide con eso con una prórroga rehabilitación de patria potesta si la persona hay una de las personas que no está se entiende que continúa la otra persona que resta ¿vale? y ya está no hace falta una comunicación en este sentido ¿vale? ni estás impulsos en ningún tipo de legalidad ¿vale? o sea que sin problema en la gestión de la tutela ¿vale? La otra duda que tengo es que Antonio tiene un solo hermano que vive en Madrid nos vemos muy poco obviamente ahora por temas de salud nos hemos visto mi marido digamos hemos tenido que recurrir a la residencia de Upase y Antonio está en este régimen aunque hasta la pandemia seguía viniendo los fines de semana con nosotros ahora mismo está en la residencia digamos yo el día que faltáramos los dos tanto mi marido como yo me gustaría que Antonio la tutela se la quedara no su hermano que no prácticamente se relaciona muy poco sino la persona que se ha relacionado con él toda la vida que no es familia es la hija de una amiga mía que es la que me ha ayudado siempre con él y la que tiene una relación mucho más directa entonces yo quería saber cómo arreglar este tema sin excluir al hermano por supuesto de que participaran entre los dos de las decisiones importantes pero que ella fuera una parte importante de su vida y que fuera por cercanía porque ella vive aquí él vive en Madrid obviamente puede tener más menos relevancia a la hora de decidir vale pues aquí esto hay dos opciones para preverlo en testamento que probablemente sea la mejor fórmula en tu caso y la otra sería a través del patrimonio protegido que legalmente también se admite entonces habría que incluir a esta persona en toda la cláusula testamentaria a favor de ella vale si tienes alguna duda en este sentido pues te invito no sé si eres un pase de San Fernando o un pase sur pero bueno sí de un pase de un pase de San Fernando concretamente Antonio Estana al Andaluz que por cierto son fantásticos yo no tengo más que palabras de elogio para ello vale pues en el caso de San Fernando Beatriz la persona de contacto es o bien Inés o bien Valentina si Inés eso es entonces si tienes dudas y quieres que valoremos cómo hacer testamento y esta inclusión de esa persona que me dices pues lo vemos desde el servicio de asesoría jurídica si te parece vale es un servicio totalmente gratuito vale pues muchísimas gracias ha sido muy ameno todo el siento haberme perdido los otros dos anteriores no fue un cuadrón horario y no pude bueno están disponibles uy no sé por qué se ha desconectado perdóname porque creo que he sido yo gracias muchas muchas disculpas mira te voy a dar paso a a Beatriz García y luego le quería comentar a una persona que se llama Cristina Perpiñá que no sabemos cómo se ha registrado y que no podemos localizarla nos ha dado varias opciones y no aparece que por favor formule la pregunta a través de de la opción preguntas y respuestas bueno te voy a dar paso a Jimena Francos vale Jimena hola otra vez adelante sí lo que me planteo es en el caso de la de la guarda de hecho cómo evoluciona eso en el momento en que los padres faltan pero la persona sigue necesitando ayuda claro aquí hay dos opciones o preverlo explícitamente y para preverlo explícitamente se puede prever en el propio testamento o recurrir a un proceso de capacitación en ese último momento no es necesario en el propio testamento se puede prever en esa cláusula testamentaria el guardador o guardadora de hecho o en su caso la persona curadora es una forma de que obviamente quede garantizado porque la necesidad de apoyos no desaparece efectivamente la forma sería a través del testamento pero vamos que es la misma fórmula en la que se prevé quién va a ser la siguiente persona curadora en los supuestos de curatela vale vale gracias nada Germena bueno ahora mismo no tenemos más preguntas había un espectador anónimo que nos comentaba la posibilidad de ver este seminario a través de streaming en este momento de streaming no pero si a través de los canales de confederación espace se colgará este vídeo y la documentación como comentábamos antes la haremos llegar al correo electrónico eso es a través del canal de youtube oficial de confederación espace se han ido colgando los seminarios anteriores relativos a patrimonio protegido relativos a elaboración de testamentos y también se colgará en la próxima semana o próximos días este relativos a la reforma del sistema de incapacitación oficiales de tal modo que podéis tener a vuestra disposición toda la información y con respecto a la documentación que en este seminario tiene relación con de un lado el cuaderno digital divulgativo de análisis normativo más extenso y por otro la presentación que ha sido proyectada a lo largo de la formación se le enviará lo enviaremos a través del correo electrónico a todas las personas asistentes por mi parte no sé si ahora mismo hay alguna pregunta hay una pregunta de Cristina la persona que no podíamos darle voz que dice que ante la próxima mayoría de edad de su hija con un 82% en abril en el mes de abril cuando cumple la mayoría de edad es mejor entonces hacerlo con abogado bueno aquí no necesariamente quiero decir el hecho de hacerlo con asistencia letrada es porque quieras garantizarlo así aquí lo que habría que valorar Cristina es si en tu comunidad autónoma se está cerrando la vía de fiscalía o no vale y si no se ha cerrado se podría optar por el recurso a que lo inicie fiscalía presentándole escrito a fiscalía y que sea fiscalía quien inicie el proceso vale Ángeles esta misma persona nos hace otra pregunta dice que al estar divorciada del padre es posible solicitar ella sola que pueda solicitar ella sola la curatela si posible es lo que pasa que evidentemente aquí se va a escuchar también la opinión de la persona con parálisis cerebral si puede manifestar la opinión vale y esto evidentemente es lo que va a vincular como hemos visto en el orden de prelación también al órgano judicial a la hora de tomar esta decisión vale bueno te responde ella diciendo que llamó a fiscalía y le dijeron que tenía que esperar a solicitarla antes días antes de la mayoría de edad pues esta respuesta de fiscalía puede venir motivada por el hecho de que está un poco la reforma en ciernes y para que no se haga un doble proceso pero generalmente se puede solicitar desde los 16 años yo siempre recomiendo que se haga una vez se vaya a acercar los 18 años vale pero realmente yo creo que la respuesta de la fiscalía viene por en esta línea vale no sé si Jimena ahora mismo tiene la mano levantada si le vamos a dar paso de nuevo a Jimena hola Jimena ay perdona Jimena si ahora bien gracias antes has mencionado Ángeles algo respecto a los consumidores vulnerables o algo así te importa repetir que era porque desde el punto de vista de todo lo que me ha sido abriendo posibilidades e ideas me parece como una opción bastante válida para empoderar a la persona dentro de un contexto de curatela asistencial o incluso guarda derecho y demás entonces se me ha escapado un poco lo que habías dicho al principio si es que lo he hecho un poquito un poquito rápido además hace no sé exactamente si hace 10 días o por ahí en torno vale en torno a 10 días hubo una reforma en la ley de consumidores en el texto refundido que regula la ley de consumidores en las que a todas las personas con discapacidad que tuvieran algún tipo de discapacidad intelectual asociada en nuestro caso a la parálisis cerebral otra discapacidad afín se les consideraba consumidores vulnerables y al considerarles consumidores vulnerables y esto está previsto legalmente se obligaba a los comercios de bienes y servicios a que a la hora de contratar hicieran las adaptaciones pertinentes para evitar posibles abusos vale esto resulta muy interesante si es verdad que esta reforma plantea esa inclusión sin que haga un desarrollo pormenorizado como se va a articular todo esto y sobre todo que memoria económica se va a vincular insisto sobre la misma idea pero por lo menos resulta pues un paso adelante en lo que puede ser el ejercicio de derechos y la autonomía de las personas con parálisis cerebral discapacidades afines vale vale sí porque la verdad es que de las cosas que nos inquietan a los familiares padres y tal son más este tipo de cosas que ya son bastante oscuras para cualquier consumidor para todos nosotros como para o sea tienes que estar permanente en la defensiva para que no te engañen digamos normalmente entonces bueno pues estas personas más vulnerables serían bastante bueno contar con un tipo de apoyo extra siempre pues a mí me dejaría más tranquila sí sí y desde luego esta inclusión es muy positiva luego además hay un reglamento en este sentido por parte de la Unión Europea que ya va a obligarnos a avanzar mucho más en este sentido no solo en la accesibilidad física sino también cognitiva que es esta lógica vale y obviamente pues yo espero porque esto está esto va a estar en el debate durante este año que también en ese sentido se produzca un avance ¿no? porque si hacemos regulación de lectura fácil en el acceso a los bienes y servicios pues claro obviamente aumentamos la autonomía ¿no? y esta obligación viene más para las personas que regentan los comercios que también es muy importante vale muchas gracias nada Jimena bueno pues yo creo que ahora sí queda una sola yo creo que ya es la última una sola pregunta de un espectador anano cuando fallece el padre del tutelado ¿es obligado o aconsejable aceptar la herencia por parte del tutor en nombre del tutelado o bien se puede admitir perdón omitir este trámite si no se va a disponer de la herencia ¿existe algún plazo para esta aceptación? perdón 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 repíteme otra vez porque es que justo me ha saltado la encuesta en pantalla completa medio de momento de dice que cuando fallece el padre del tutelado ¿es obligado o aconsejable aceptar la herencia por parte del tutor en nombre del tutelado o bien se puede omitir este trámite si no se va a disponer de la herencia y si existe algún plazo para la aceptación a ver evidentemente si la herencia es a favor de la persona con parálisis cerebral que está sujeta a algún tipo de incapacitación judicial la aceptación la tendrá que hacer la propia persona con parálisis cerebral o en su nombre el representante legal si la hace en su nombre el representante legal porque estamos ante un supuesto de incapacitación judicial no es que la acepte este no la acepta para el otro ¿vale? no sé si esta es la es la consulta los plazos de aceptación de la herencia tienen más que ver con o vienen más motivados por los impuestos de sucesiones ¿no? realmente para que no haya un incremento del impuesto de sucesiones pues es cuando hablamos de los seis meses pero eso está más motivado en ese sentido ¿vale? no en otro y no sé si te he respondido plenamente la verdad me cuesta como te voy a poder identificar vale sí leo una pregunta en el chat me llamo Florentina estoy en tramitación de la incapacidad judicial de mi hermana hasta ahora vive mi madre sería mi madre o sería ella la tutora mi madre tiene 82 años bueno se puede establecer que sea esto hay que estudiarlo en el entorno familiar pero a lo mejor en tu caso se puede establecer directamente que seas tú la tutora o en su caso que sea tu madre con 82 años y después en cláusula testamentaria puedes prever que esa tutora la ejerceras tú vale bueno muchas gracias por los mensajes que veas un poco de pasada pero luego como tengo el chat pues ya los veré con más calma muchas gracias por vuestros mensajes por vuestra participación a lo largo de este ciclo de seminarios y bueno hoy justamente lanzaba uno para profesionales de profundización vale profesionales de las entidades a espacio simplemente pues para que podáis seguir formándonos en esta cuestión y hacerlo desde un punto de vista más práctico se analizarán casos tipo de situaciones vale tanto en patrimonio protegido como en elaboración de testamentos vale y serán el próximo 9 de febrero y el próximo 9 de marzo es para profesionales de las entidades a espacio que están adscritas al programa y os he facilitado la información por correo electrónico muchas gracias por todo por vuestra participación de las entidades